Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Mentira. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el Gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Mentira. Garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Mentira. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Mentira. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Mentira. El acatamiento significa su cumplimiento. Mentira. Respetar la independencia del Poder Judicial. Mentira. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos aprovechando en beneficio propio el ejercicio de sus responsabilidades. Mentira. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Mentira. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Mentira. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés. Que hoy están en prisión. Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos pondremos de rodillas ante el Todopoderoso. Bueno, ya lo han visto, amigos. En primer lugar, me gustaría darles las gracias a todos ustedes por haber hecho que el Mundo al Rojo, pues esta semana haya sido tendencia, precisamente cuando hablamos de los presuntos sobornos a Conde Pumpido. Y sobre todo, decirles que nosotros, como siempre, denunciando lo que otros, lo que otros, desgraciadamente, no denuncian. Bueno, Sánchez es una persona que miente por principios. Pero, sin embargo, Pedro Sánchez es un tipo que va a crear un ministerio de la verdad. Es increíble el presidente de Occidente que más miente a sus ciudadanos que sea el que vaya a decir lo que es verdad o es mentira. Después de la manifestación, vimos que más de 500.000 personas salieron a la calle a decirle que dimitiera. Y qué diferencia, amigos, qué diferencia de cómo se manifiesta la gente de centro-derecha, sin ningún altercado, a los cuatro monos salvajes que se manifestaron en la Coprutense, para que la señora Ayuso no pudiera recibir su premio. Es la gran diferencia. Vemos cómo grupos de ultra izquierda, grupos comunistas financiados por el gobierno de España, pues hacían todo lo posible para que no hubiera un espacio de libertad en la universidad, en la Facultad de la Ciencia de Información. Y es curioso, la que mejores notas sacan era la más politizada que era, de todos. Además, en un discurso que no venía a cuento y que quedó bastante en ridículo. Tenemos que hablar de muchas cosas, amigos. Tenemos que hablar de lo que ha sucedido, de ese asesinato que ha sucedido en Algeciras. Señor Marlaska, ¿cómo es posible que este señor fuera expulsado de Gibraltar en tres días y usted fuera incapaz, teniéndolo aquí durante siete meses, de expulsarlo? ¿Quién es el responsable ahora de ese asesinato? Por supuesto el asesino, pero indirectamente su inutilidad y la incapacidad de poder expulsar a la mayor parte de los inmigrantes ilegales que están en España. Muchos de ellos con delitos pendientes. Esta es la situación que nos han traído esta gente. ¿Se acuerdan del Aquarius, cuando trajeron Aquarius? ¿Se acuerdan cuando nos invadieron las Islas Canarias, que por cierto siguen invadidas? ¿Se acuerdan cuando asaltaron Ceuta? ¿Se acuerdan cómo están entrando constantemente la inmigración ilegal en España sin ningún tipo de control? Pues estas son las consecuencias. Si además esa migración ilegal se te acuerdan presuntamente terroristas islámicos, pues tienen como resultado, por lo que hemos visto en Algeciras, un asesinato de los peores que puede hacer una persona, acuchilladas directamente con un machete. Tendremos que hablar de lo que está pasando con esos famosos tanques, con los tanques que España va a llevar a Ucrania. Ojo que el ejército está que trina, porque esos tranques directamente nos van a dejar el Franco Sur con Marruecos desprotegidos. Hay unas quejas muy graves en el ejército y le están diciendo a Sánchez que a ver qué va a hacer con esos tanques, que nos deja en cuadro al ejército español. Y además también, amigos, tendremos que hablar de un auténtico bombazo informativo. Atención lo que dice a Codat, que al parecer cuando el señor Conde Pumpido fue fiscal general del Estado, cuando llegó Zapatero, archivó o dejó en un cajón la denuncia que había de Hacienda contra Margarita Robles. Atención, una denuncia que le situaba en la defraudación de más de 6 millones de euros que había sacado de España y que los tenía en diferentes depósitos por medio de testaferros. Lo vamos a ver hoy con pelos y señales. Es cierto que en su momento ya informamos, pero claro, todavía es más cierto que ahora el señor Gómez Pumpido es el presidente del Tribunal Constitucional. Y al parecer, amigos, con la llegada de Zapatero después del 11M, pues el señor Pumpido dejó en un cajón esa denuncia contra Margarita Robles. Y hoy vamos a ver todas esas cuentas y hablaremos también de sus testaferros. Un auténtico bombazo informativo que ustedes no se tienen que perder porque, desgraciadamente, estos son datos confirmados, son datos de la agencia tributaria y, lógicamente, no entiendo cómo la ministra de Defensa sigue siendo ministra de Defensa y no dimite. Y no entiendo cómo esto no sale en todos los telediarios y se monta un auténtico escándalo. Hablaremos también del gran reseteo. ¿Ha sido Davos el fin del gran reseteo? Lo veremos con un nuevo petit. Pero, como siempre, amigos, le hago la siguiente pregunta. ¿Están preparados para la rebelión? Pues acompáñenme, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. Que nos hablará de los fondos europeos, amigos. Que no se encuentra lleno de fondos europeos. También estará José Antonio Mbera, aquí en el plató, una semana más, junto a Fernando Martínez Talmao. También estará Alfredo Perdiguero, que nos va a hablar de ese atentado yihadista y también de esos policías que han sido acusados después de acabar con el golpe de Estado el 1 de octubre. También estará Ras Alán, experto en yihadismo hidránico. Y él es de la CIA, el señor Ron Aledo, para hablarnos de la guerra en Ucrania, junto a Meybo Petit, para hablarnos de esos papeles que se han encontrado en la casa de Josep Biden, amigos. Recordarles que nos pueden ver en la TDT Frecuencia 48 en Madrid y también en Valencia Frecuencia 23 en redes sociales. Nos pueden seguir tanto en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Dailymotion y, cómo no, en YouTube, en Distrito TV. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos los guerreros de la resistencia que hacen una labor impresionante en las redes sociales. Nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono 669728673 y, además, si quieren información de la cadena, pues pueden mandar la palabra quiero información al mismo teléfono, al 669728673. Recordarles que ya no hay excusa para que no vean Distrito TV, porque si ustedes tienen un teléfono inteligente, se van a la tienda del teléfono y se bajan la aplicación. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues hacen lo mismo, se van directamente al counter Apple Stop y se bajan la aplicación. Estamos en LG, en Sony, en Panasonic, en Google TV, Android TV, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienen un teléfono inteligente, pues cómprese un 5TV Stick que sea compatible con Google Chromecast, Amazon y dispositivos Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque vemos, vemos una vez más, que Marlaska es un ministro incompetente. Vemos que Marlaska, ¿qué tendrá que ocultar? ¿Qué le tendrá cogido Sánchez para que esté tragando carros y carretas? Pero aparte de todo eso, vemos el desastre que está creando este tipo en España. Con una inmigración irregular, totalmente desbordada. Con un tipo que ya tenía una orden de expulsión, que no fue expulsado. Que fue expulsado en tres días de Gibaltar. Con un tipo que tenía, que ya se están descubriendo sus relaciones con el yihadismo. Además, que estaba de Ocupa, ilegal, ocupando una casa ilegal y encima un asesino. Que nunca ese asesino yihadista tenía que haber estado ahí y haber matado al sacristán. Sin embargo, amigos, cuando se pone a necios a dirigir un país, pues suceden cosas como esta. El señor Marlaska, ese que inventó informes cuando el Día del Orgullo Gay, cuando agredieron a los amigos de Ciudadanos, el señor Marlaska que persigue a miembros de la Guardia Civil porque no quieren saltarse las leyes, el señor Marlaska que es un indigno, indigno ministro de España, pues es el responsable político y tendría que de nuevo que dimitir. Tendría que dimitir porque por su ineptitud ha muerto una persona. Pero tenemos que seguir hablando de cosas, ¿no? Tenemos que hablar también y hablamos del señor Marlaska de ese colectivo Iridia que de defender al asesino de lanza ahora acusa a los policías que frenaron el golpe de estado del 1 de octubre. Uno, cuando ve que los policías que dieron la cara por todos nosotros, que se jugaron la vida por todos nosotros para evitar que los sediciosos destruyeran la unidad nacional, son los que están perseguidos por la justicia. Mientras que aquellos que dieron el golpe de estado, aquellos que malversaron dineros públicos, aquellos que intentaron destruir nuestra nación, están en la calle, aún no hace que las cosas se las piense un montón de veces. ¿Qué está pasando en este país? Es los pájaros disparando las escopetas. ¿Cómo es posible que se acuse a la policía de torturas? ¿Cuándo hubo más de mil policías heridos en esos enfrentamientos contra los sediciosos? Que, por cierto, fueron muy violentos. ¿No se acuerdan ustedes cómo perseguían a la Guardia Civil y cómo tenían a la policía acorralada de los hoteles? ¿No se acuerdan? ¿Y cómo la lanzaron? Mil policías heridos, que decir que utilizaron muchísima violencia. Pero ahora, amigos, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, ahora ya vemos que este gobierno está convirtiendo a España en un país especialmente preparado para los delincuentes. Si usted es un asesino de la ETA, no se preocupe, no se preocupe. Mate a 20 personas y a los dos días estará en San Sebastián tomando chiquitos. ¿Y los muertos? Nos olvidamos de los muertos. Si usted da un golpe de estado, no se preocupe, que a los dos días estará en la calle y aquellos que lo evitaron pasarán a estar en la cárcel en vez de usted. Y encima le indemnizaremos. No se preocupe, ¿eh? Ese es el país que quiere Sánchez. Y un país donde los corruptos, pues lógicamente hay que bajar las penas por malversación. Hasta el punto, hasta el punto que Europa incluso va a revisar esos fondos europeos porque al bajar las penas por malversación, lo que está promoviendo Sánchez es la corrupción total porque es un delito que prácticamente no va a tener pena. Esta es la situación que se está viviendo en España. Pero mientras pasa todo eso, ¿qué es lo que hacen los comunistas? Pues gritan, como los monos del retiro, gritan, atacan, muerden a la señora Ayuso cuando va a recoger un premio a la Complutense. Pero ¿cómo es posible que cuatro desarrapaos tengan casi toda la semana, toda la semana hablando de ellos, que eran cuatro? Y sin embargo cuando se manifiestan medio millón de personas se hace un pequeño corte en los terrarios y se habla poco más. Pero así es la izquierda y así son los medios de comunicación. Porque cuando ya fue a recoger el premio Ayuso, por ejemplo, Antena 3 estaba haciendo un directo de esa recogida de premios y cogiendo directamente los testimonios de esos comunistas liberticidas que quieren acabar con la universidad, que quieren acabar con las libertades e imponer un Estado totalitario. O sea, no es que quieran que Madrid sea mejor. No, 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 no. Lo que quieren es todo lo contrario. Quieren que Madrid sea como Venezuela. Y España también. Y sin embargo, los medios de comunicación dándole cobertura constantemente y luego, por supuesto, respaldados por los comunistas que están en el gobierno de España. Un auténtico escándalo que no tiene precedentes. Pero amigos, a pesar de todo esto, a pesar de tener a estos comunistas, pues se le presume un poco de inteligencia, un poco de materia gris. Pero llega la señora Belarra y dice que Mercadona y que el señor Roig es un auténtico capitalista despiadado. Un tipo que produce el 3,7% del Producto Interior Bruto que hay en España, que además está dando trabajo directo e indirecto a prácticamente 700.000 personas. Dice que es que tiene muchos beneficios. Pero ustedes saben por qué los precios suben tanto. ¿Y quién es el que está ganando con todo esto? Es el gobierno de España, que desde el año 19 al año 22 está sacando más de 40.000 millones de euros de su cartera. Gracias a la subida de impuestos, más de un 17% y a la subida de los precios, que lo está incrementando. Señora Belarra, los únicos despiadados que van contra las clases medias, contra la clase trabajadora y contra el pueblo español son ustedes, que son los que están haciendo unas políticas perversas que cada día nos hacen más pobres. No le echen las culpas ni a Carrefour, ni a Mercadona, ni a nadie por el estilo. Si no, mírese a usted y mírese a los que tiene alrededor, que son una panda de incapaces, incapaces de generar riqueza. Eso sí, como garrapatas, la chupan todos los días. Y amigos, tenemos que hablar de Margarita Robles y de Conde Pumpido. Bueno, atención, esa noticia, esa noticia que ahora vamos a contar después del pequeño corte, donde directamente se implica Margarita Robles en la salida de 6 millones de euros, de la salida fabulenta, además, según esa información, presuntamente ese dinero lo habría recibido de sobornos. Y además, cuando llega Zapatero, después del 11M, llega al poder, el señor Pumpido le habría dejado esa denuncia en un cajón para que prescribiera. Lo vamos a ver todo, todo después de este corte. Pero mientras tanto, le tengo que hacer la recomendación de siempre y decirle siempre lo mismo. Recuerden, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de Margarita Robles. Les voy a poner un poco un contexto. ¿Se acuerdan lo que decía Margarita Robles en el año 2018? Miren la siguiente noticia. Margarita Robles reafirma el compromiso del PSOE de tolerancia cero contra la evasión y fraude fiscal. Esto es en el 2018. Dice, tolerancia cero contra la evasión y el fraude. Ese ha sido el compromiso firme expreso por la portavoz socialista Margarita Robles en la jornada parlamentaria Lucha contra la evasión fiscal tras los papeles de Panamá. Una mirada europea y española organizada hoy en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista. Robles ha manifestado así el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista de luchar contra la evasión y fraude fiscal. No vamos a mirar para otro lado como hace Rajoy el gobierno de PP, que en lugar de luchar contra la evasión y el fraude fiscal, sus políticas se traducen en amnistías fiscales que después son anuladas por el Tribunal Constitucional. Ha dicho la portavoz quien ha asegurado que los socialistas van a exigir responsabilidades políticas en el Parlamento a un gobierno que se pone de perfil ante este tema. Ahora, han escuchado ustedes bien, ¿no? Prepárense porque ahora viene la bomba informativa. Esta es Margarita Robles diciendo cero tolerancia ante el fraude fiscal. Voy a ponerle un poco en situación. Voy a empezar a leer un titular de noticias que ya en su momento muestra todo. Mira lo que dice esta noticia. El juez de presencia exige la detención inmediata de Margarita Robles por evadir 6 millones de euros. Y voy a leer la siguiente. Denuncian que Margarita Robles fue investigada por sacar de España 6 millones de euros. Margarita Robles fue investigada por sacar de España 6 millones de euros de una forma presuntamente fraudulenta, según la denuncia de la Asociación contra la Corrupción y en defensa de la acción pública CODAD, de la que se hace ecoperiodista digital. Los denunciantes, que según el medio aportan documentación probatoria contundente, aseguran que la investigación llevó a que Hacienda trasladase a la Fiscalía los hechos. Siempre según ACODAD, la cantidad de dinero que salió de España fue superior a los 6 millones de euros y los hechos ocurrieron entre el 2001 y el 2002, si bien se correspondían presuntamente a sobornos materializados en la época en la que Margarita Robles era secretaria de Estado del Ministerio del Interior, cuando Juan Alberto Bellot era el ministro del área y Felipe González aún era presidente del gobierno, una etapa que acabó en 1996 con la primera victoria electoral de José María Agnal. El dinero se habría manejado a través de testaferros y se ingresó en cuentas bancarias residenciadas en paraísos fiscales. Siempre según la citada asociación, la información no aporta más datos sobre el recorrido que tuvo la denuncia de Hacienda a la Fiscalía. Pues después de esto, amigos, después de esto, tenemos que leer otra noticia que ha sacado ACODAD. Esta ya, esta noticia, esta noticia ya sí que es temporal. Y dice lo siguiente, atención, Conde Pumpido metió en un cajón la denuncia que Hacienda, la denuncia de Hacienda por el fraude fiscal de los 6 millones de Margarita Robles. Bueno, yo incluiría que decía, Conde Pumpido sería presuntamente metió en un cajón la denuncia de Hacienda por el fraude fiscal de los 6 millones de Margarita Robles. Dice, Conde Pumpido dejó prescribir la denuncia de Hacienda contra Margarita Robles por fraude fiscal y blanqueo de capitales cuando fue nombrado Fiscal General del Estado después de ganar el PSOE las elecciones en el 2004 tras el 11M. Dice, hace unos días recibíamos el último auto procedente de la Audiencia Provincial de Madrid con el número de autos 741-2022. Como era de esperar, en este auto se vuelve a decir, sin disimulo, que no hay intención alguna por parte de los magistrados de iniciar ningún tipo de investigación sobre lo denunciado, ya que según reza en el propio auto ha transcurrido en consecuencia un periodo superior a 15 años. Pero lo más grave de este asunto es que la denuncia inicial, que sí se hizo en tiempo y forma, sí tuvo consecuencias penales, pero para el denunciante Alberto Royola Fernández. De todas formas, y a pesar de que nuevamente la justicia decida no investigar a la ministra de Defensa y opte nuevamente por el archivo de la misma, conviene que no se pierda lo que dice en uno de los párrafos este auto. Dice, tal y como se recoge la resolución impugnada, no se advierte el más mínimo indicio que permita activar la existencia de un delito de prevaricación en relación con la resolución dictada por los referidos magistrados, verificándose con la lectura del auto de fecha 24 de marzo de 2022 dictado por la sección tercera de la Audiencia Nacional, que en la argumentación jurídica se alude a la eventual prescripción de los hechos, sin que en la parte dispositiva se contenga declaración en tal sentido y sin tan solo el pronunciamiento desistimatorio del recurso interpuesto contra la resolución del 26 de noviembre del 2021 del juzgado central de instrucción número 3 de dicho tribunal. No aportada, pero que tal y como consta en el racionamiento jurídico primero, en fines del citado auto, se basó para acordar el archivo de la denuncia presentada en la redacción incoherente e inconesa de los hechos y en su falta de competencia, aun cuando aquellos resulten acreditados. Atención a esto, amigos. Atención a esto. Es muy importante que ustedes vean la documentación que tenemos en estos instantes. Bien, esta documentación. Aquí tenemos lo primero que ustedes están viendo, es una carta de Hacienda donde dice que una vez transcurridos los plazos, pues le están diciendo directamente a Margarita Robles que se empiece con el embargo. Pero voy a empezar a leerlo. Esto es un expediente, 1-0-18-2004, que habla sobre Javier Ramírez Betanzos, de Vigo, y Margarita Robles Fernández, Madrid, y dice la unidad de recaudación, dice, imposibilidad material de titular. Dice, don Javier Ramírez Betanzos es la persona física que figura como titular de los depósitos bancarios a plazos números 36-250 a 36-259, ambos inclusives, suscritos el 25 del 10 de 2001 con Caixa Vigo, por un importe total de 600.000 euros, y ubicados físicamente en la oficina principal de dicha entidad en La Coruña, y aparece en el BDDN como pensionista de la seguridad social, estando exento de presentar declaración de renta en función de los ingresos como tal. Don Javier Ramírez Betanzos, a requerimiento de esta unidad, compareció físicamente ante los servicios de inspección en fecha 23 de julio de 2004, reconociendo en su declaración que la única titular de dichos depósitos era doña Margarita Robles Fernández, con domicilio fiscal en Madrid, y datos personales que figuran en las dirigencias iniciales, económicamente solvente, a quienes serán de aplicación las presentes y futuras actuaciones, así como a aquellos susceptibles de imputación con la retroactividad que resulta oportuna, y a cuyo nombre deberán confeccionarse y emitirse los requerimientos de pago correspondiente. Procedase a sí mismo por vía ejecutiva contra el patrimonio de doña Margarita Robles Fernández, si transcurrido el plazo de ingresos no era hecho efectiva la deuda reclamada. Atención, amigos, porque ahora vamos a empezar a poner lo que descubrió la unidad de reclamación, concretamente la unidad de recaudación descubrió muchos depósitos, ahí los tienen, pónganme el primero, el primer depósito, para que ustedes no lo vean. El primer depósito ustedes verán, pues que son depósitos hechos en Caracas, cuyo titular es Margarita Robles, según el expediente 5535 barra 2004. Vemos también que ahí tiene un importe de 250.000 dólares, otro expediente de 250.000 dólares, otro, ahí lo tenemos, otro depósito de 250.000 dólares, en Caixa, Galicia, Caracas, Venezuela, 250.000 dólares, 250.000 dólares, otro de 250.000 dólares. Ahora nos vamos a México, también de Caixa, Galicia, otro depósito de 250.000 dólares, sí, otro, uno y otro y otro, amigos, hasta el resultado de los depósitos que prácticamente lo que dice la noticia, son prácticamente 6 millones de euros que tenían depósitos que habría sacado en España por medio de testaferros. Todavía continuamos con esto porque ahí ustedes verán como la unidad de recaudación de nuevo van sacando al Fernando Carrero Bastos, que es el testaferro, y también depósitos de Caixa Vigo, pues que están en Portugal, depósitos que están en Suiza, concretamente Ginebra, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo están viendo ahora perfectamente en pantallas. Seguimos con más depósitos, en esta ocasión son depósitos de 10 millones de persetas, multitud de depósitos donde, lo dice claramente, doña Margarita Robles Fernández, confirma autorizada para disposición. Ahí lo tenemos. Y ya vamos a terminar con más depósitos en esta ocasión, amigos, son depósitos que esta señora tenía también con este señor de testaferro. Pero quiero leerle lo último, el asunto. Lo que pasa directamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria le pasa al señor... Pónganos ya colas de Margarita Robles, siguiendo los compañeros. Dice el asunto, expediente 439 barra 04, dice lo siguiente, dice, En el periodo previo de averiguaciones de expediente abierto al mencionado doña Margarita Robles Fernández, se pudieron constatar los siguientes extremos como hechos probados a efectos fiscales. Doña Margarita Robles Fernández figura como primer titular con firma para la disposición, ingreso y retirada de cantidades en cuantía indeterminada, los depósitos a plazo que se dirán, todos ellos abiertos en la oficina principal de Caixa Vigo en Vigo. Doña Margarita Robles Fernández, a fecha de 27 de 5 de 2004, no ha presentado declaración alguna por los citados depósitos en ninguna de las modalidades de renta o patrimonio correspondiente a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y parcial 2003. Asimismo, a fecha 27 de 5 de 2004, tampoco la Agencia Tributaria tiene constancia de que doña Margarita Robles Fernández haya realizado ningún ingreso a favor de Hacienda en relación con su titularidad de los depósitos de Caixa Vigo, hecho que, de acuerdo con la ley tributaria y el Código Penal, situaría a la señorita Robles Fernández en un posible supuesto delito fiscal. Ya sé que son muchos números, son muchas cosas, pero hay que explicarlo. Lo primero, que hemos hecho un poco la cara dura de Margarita Robles, hablando directamente de que es cero tolerancia al fraude fiscal. Luego lo que hemos ido sacando, las diferentes demandas, que se han puesto contra ellas, en una se decía directamente que no se podía juzgar a Margarita Robles por delito fiscal porque ya había prescrito, y en otra directamente se decía que no se podía juzgar a sus jueces por prevaricación porque no daba el lugar. Pero lo cierto es que ustedes acaban de ver a las claras con documentación los diferentes fondos de señorita Margarita Robles que tenían en extranjero y a las claras la documentación de Hacienda donde decía que esta señora no había pagado ese dinero y si no tributaba por ese dinero, estaba, pues podía entrar directamente en un delito fiscal. Pero cuando llega a la fiscalía el señor Conde Pompido, supuestamente o presuntamente coge esa denuncia que había contra Margarita Robles y la mete en un cajón. Y ese cajón no se ha abierto hasta prácticamente 20 años después. Lo que ha supuesto, ¿qué ha supuesto? Que la señora Margarita Robles, a pesar de tener esos depósitos y que Hacienda dijera que esos depósitos eran de ella, a pesar de utilizar testaferros, pues esta señora, amigos, supuestamente hizo, pues primero no pagó Hacienda por esos depósitos, primero no pagó Hacienda y segundo, que si esto se hubiera desjuiciado, seguramente hubiera tenido que ir a la cárcel por un delito fiscal. Pero ahí la tenemos, ministra de Defensa, sin que en ningún medio de comunicación diga esta boca es mía y además presumiendo la señorita Robles de tolerancia cero contra el fraude fiscal. ¿Se acuerda la que le montaban a Rajoy y los socialistas por los papeles de Panamá? Pero esto, los papeles de Panamá eran de risas comparado con lo que hacía Margarita Robles y su cuadrilla. Por cierto, Margarita, ¿de dónde has sacado tú el dinero de esos depósitos? Esos 6 millones de euros de depósitos que dicen las noticias, ¿de dónde sale el dinero? Dicen que presuntamente de sobornos, ¿no? Porque eso tendrás que justificarlo, porque ni un ministro, ni un miembro del Tribunal Supremo, ni un secretario de Estado cobra tanto dinero para tener tanto dinero agarrado y tampoco tuviste ninguna herencia ni te tocó la lotería, ¿no? Bueno, amigos, vamos a cambiar directamente de tema y vamos a entrar con lo que ha pasado en Arceciras y para ello vamos a conectar con nuestro querido Alfredo Perdiero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Compugnido con todo lo que ha pasado esta semana. Sí, sí, la verdad que es increíble. Alfredo, te voy a poner un vídeo de lo que decían los testigos cuando sucedieron los hechos, cuando este asesino mató a una persona y atacó a otras tres. Vamos a verlo. Asesinato en la Plaza Alta. Ha sido algo increíble. Un morito ha entrado a robar a la iglesia de La Palma y el sacristán ha salido corriendo y en la misma Plaza Alta le ha dado dos cuchilladas en el cuello y el sacristán ha muerto. Ya han cogido al morito, pero es que en la huida le ha pegado a otro. Vamos, algo increíble, tío. Increíble lo que pasa en Argeciras, macho. Venía andando por la Plaza Alta, tía, y de pronto un moro con una espada, como un brazo de grande, ha cogido a un tío que estaba al lado nuestro, Dios mío, nos hemos librado, y se ha liado y lo ha matado. Lo ha matado y lo ha tirado al suelo. Y el tío diciendo algo de alá, no sé qué, hemos corriendo, corriendo, hemos venido a la casa, hemos llamado a la policía, han venido los helicópteros, se ha liado la grande. Y nos han llamado y por lo visto han cogido al tío, pero es que al hombre lo ha matado. Que por lo visto ha ido primero a San Isidro, quería entrar, y una mujer, en plan la sacristana de allí, le ha dicho que no pasara no sé qué. Se ha quedado a toda la misa, cuando termina la misa se ha ido para el cura, vale, y la ha apuñalado y se ha ido. Y después se ha ido a la palma, que iba a robar, el este ha salido para afuera y allí fuera la matábamos, que encima me de la plaza. Pues ahí tenemos las declaraciones de la gente que vieron lo sucedido. Y yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es Yashin Kap, el atacante de Algeciras que mató a Musacristán con un machete? Don Alfredo, ¿quién es este señor? Bien, pues te diré que Gibraltar ha confirmado que fue expulsado de Gibraltar en el 2019 porque entró en moto acuática, como es por estancia irregular. Se ve que posteriormente entró en España porque no le parecía bien estar allí en Marruecos y en el 2022, en junio, el 16 de junio del 2022, fue detenido, identificado y propuesto para un procedimiento de expulsión preferente en ese mismo día, 16 de junio del 2022, el año pasado, y que ayer nos sorprendió a todos muy concretamente cuando a las 18.30 entró en la iglesia de San Isidro, como han dicho algunos de los testigos, discutió con la gente, tiró algunos bancos, algunas velas, decía, quería que la gente dejase el catolicismo y se volviese al islamismo. Después de ver que no consigue nada, se marchó y a las 7.20, una vez iniciado a las 7.00 la misa, pues a las 7.20 llegó con el machete y asistó un machetazo al sacerdote en la parte de atrás del cuello. A Dios gracias, te diré, que está dado de alta y después se ha operado durante muchas horas libre de muerte. Por tanto, una alegría dentro de esta pena y tristeza. Después de asestar el machetazo al sacerdote en la iglesia de San Isidro, se marcha a la parroquia de la señora de la Palma, en la cual se encuentra el sacristán y pensando que es el sacerdote, porque está claro que buscaba sacerdote, pensando que el sacerdote que estaba recogiendo después del culto le asesta una puñalada, por el resto de sangre que hay dentro de la iglesia, el sacristán sale corriendo a la plaza y allí en la plaza, como reconoce el juez de la Audiencia Nacional en su auto, agarra el machete con ambas manos, mira al cielo, dice algo en árabe y le asesta la apuñalada mortal al sacristán en la misma plaza. De ahí, como todo el mundo ha visto el vídeo, las imágenes, se marcha tranquilamente a la iglesia, a la capilla de Europa, golpea la puerta en retiradas ocasiones, estando cerrada por una vía oculto, y posteriormente le detienen en un pasadizo, en un pasadizo le detienen los compañeros de policía local y policía municipal, que son los primeros que llegan, policía municipal y policía nacional, y dicen que cuando le van a detener él se pone a rezar. Fíjate tú qué santo. Por tanto, un individuo, con todo lo que digan, fíjate, José Ángel, porque llevo dos días o tres días después de este hecho, encabronado porque ahora resulta, que dicen desde Marruecos, que tuvo problemas psiquiátricos. Y hay periodistas progres en este país justificando este hecho en estas últimas horas, en las cuales dicen que es un enfermo psiquiátrico. Yo voy a decir, no es un perturbado mental, no es un enfermo mental, es un fanático religioso. Y te voy a decir más, José Ángel, en el auto de entrada y registro en el domicilio ocupado, en el cual tenía este individuo en Algeciras, a escasos metros, donde hizo este hecho, y te lo voy a leer para no equivocarme, dice el juez, voluntad terrorista vinculada con el salafismo yihadista, voluntad de atentar mediante la realización de actos de terror. Lo dice el juez de la Audiencia Nacional. Ahora yo me río que todos estos periodistas progres que quieren justificar el asesinato de un sacristán católico, ya digo, buscando un sacerdote, agrediría a otro sacerdote y tres personas más heridas de diversa consideración como consecuencia de este acto. Este es el individuo de 25 años que, como ha visto en la fotografía, Jesús Ángel sonríe una vez detenido en comisaría porque él piensa dentro de su locura de cabeza que ha hecho un buen trabajo para la Guerra Santa, que ha hecho un trabajo bien para la Guerra Santa y que no sé quién esperará en el cielo cuando muera para darle la enhorabuena, una palma y tal a la espalda. Alfredo, has dicho una cosa terrible, que este señor fue expulsado en tres días de ejido de altar. Nosotros llevamos siete meses para poder expulsarle, no solo a este señor, que lógicamente aquí hay una responsabilidad del ministro evidente por la incapacidad de expulsar a este señor y luego el resultado que hemos tenido, pero es evidente que en España la mayoría de la gente que viene ilegal no es expulsada, porque la propia ley les protege de tal forma que al final tenemos una bolsa de gente ilegal que no sabemos ni de dónde viene y de dónde va. Y como en este caso es un terrorista, que lógicamente pone en peligro a la sociedad. ¿Qué está pasando en España que toda esta inmigración ilegal, siempre digo ilegal, que además está trayendo problemas de seguridad, no se está tomando medidas para poder sacarla del país y llevarlo a su país de origen? Mira, voy a contarte el trámite policial administrativo, Jesús Ángel. Nosotros cuando tenemos a un individuo que evidentemente está ilegal, no tiene antecedentes, pero está ilegal en España, se le incoa un procedimiento de expulsión ordinario o preferente. Y se pide plaza en los CIES, que es el centro de internamiento de extranjeros, en el cual se le tiene hasta máximo 60 días, mientras su país de origen aporta al pasaporte o reconoce como suyo ese ciudadano para poder ser expulsado. ¿Qué problema hay? Que Túnez, Argelia, Marruecos no reconocen, en el 90% de los casos, no reconocen a sus compatriotas para evidentemente no tener que aceptar a esas expulsiones, primera. Y segunda, ¿por qué te crees que vienen todos indocumentados? ¿Por qué te crees en los vídeos que vienen cuando vienen en Patera o en Cayuco tiran la documentación? Porque así es mucho más complicado poderles identificar, poderles documentar y, por tanto, expulsarles. Por eso no quieren esta gente ni quieren las ONGs, la expulsión en caliente, porque es la forma de que vuelvan pronto han venido y, sin embargo, no lo aceptan. Una vez que se dan plaza en el CIE, si se da plaza en el CIE, se les tiene el máximo 60 días, mientras se realizan las gestiones administrativas. En muchos casos, Jesús Ángel, tengo que decirte que en muchísimos casos se les tiene que dejar en libertad porque pasa la ley, pasan esos 60 días de estancia en el CIE y, por tanto, el procedimiento sigue, pero la persona está en la calle. ¿Qué problema hay posterior? En que no se les encuentra, no se les localiza para comunicarles ese procedimiento de expulsión para que sepan que pasarse de España, que no se marcha nadie, ya te lo digo yo, y que, por tanto, desde aquí insto a que cambien ese procedimiento o cambien esa normativa para que se alargue el procedimiento en el CIE, la estancia en el CIE, el tiempo que sea oportuno para hasta que se resuelva vía judicial y se expulse o no. Pero es que otra vía es Jesús Ángel, la cual contempla el Código Penal y la ley de ajustamiento criminal, en el cual cuando un delincuente extranjero hace un delito menor de cinco años se le puede conmutar por la expulsión del país. Habrá que preguntar a los jueces por qué motivo no conmutan esa pena con la expulsión del país porque el Código Penal les da armas para ellos. ¿Y por qué la ley de ajustamiento criminal? Perdón, la ley de extranjería que contempla igualmente esa expulsión no se aplica o se hace o se realiza con toda la ley. Eso sí que son cosas que podéis sacar como periodistas, eso sí que son cosas que podéis criticar y exigir a nuestros gobernantes que hagan porque nosotros policialmente es lo que tenemos, es con lo que trabajamos y, una vez más, el trabajo policial está bien hecho, Jesús Ángel, pero la vía política o la vía administrativa o legislativa es la que tiene muchas taras o huecos en los cuales se resguardan esta gente. Bueno, pues vamos con otro asunto, señor Perdiguero, porque si este está candente, el siguiente le va a poner a usted totalmente alterado. Dice, un juez de Barcelona procesa a 45 policías nacionales por su actuación durante el golpe de Estado. Por lo tanto, siempre digo lo mismo, señor Perdiguero, los pájaros disparando a las escopetas directamente. Usted lo acaba de decir, Jesús Ángel, es vergonzoso, es asqueroso, es repugnante que cuando seguimos el dictamen de un juez de la Audiencia Provincial de Cataluña en la cual nos exigía, primero, que no hubiera urnas, que las quitásemos por tanto y, segundo, que no se votase. Es decir, un dictamen, una resolución judicial que obedecemos, como siempre tenemos que hacer, en la cual, ya no digo quién tuvo la culpa o no, al retrasar el operativo para entrar, cuando sabéis que es más complicado entrar a un sitio que te lo impiden entrar que entrar o no dejar que entre la gente, ¿vale? Yo no voy a entrar o salir, hay quien tuvo… Bueno, pues se llama la praxis. Pero una vez que tenemos una resolución judicial y nos dan la orden de evitar, de quitar las urnas, como así hicimos, y de impedir que se hiciese ese referéndum ilegal, no sé si contemplado incluso por el Tribunal Supremo, Jesús Ángel, en el sentido de que ese referéndum era ilegal, pues bien, ahora vemos que este juez imputa a 45 compañeros, a 45 compañeros que simplemente obedecieron una resolución judicial, que estuvieron como estuvieron en Cataluña, que hicieron lo que hicieron en Cataluña y simplemente hicieron el trabajo para el cual nos hemos formado, para el cual nos hemos preparado y que evidentemente es impedir… ¿Se acuerda usted cuando le lanzaron… ¿Me va a hacer un guardia civil que le lanzaron una vez en una rodilla que se la partieron en dos, la rodilla? O cuando a la guardia civil la persigían los pueblos, o cuando la policía no podía salir de los hoteles porque estaban cercados. O sea, eso no pasó. Bueno, claro, no pasó porque lo soñamos, según Marchena, ¿no? Pero fíjese usted, Jesús Ángel, es decir, este gobierno ha indultado a los que dieron el golpe de Estado el 1 de octubre de hace unos años en Cataluña. Este gobierno ha respaldado a esa gente porque dice que es paz social. Este gobierno no ha salido a defender ni el director de la policía, ni el ministro del Interior, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno o algún ministro, ha salido a defender la actuación que hicimos los policías y a salir a defender a esos 45 policías imputados por este juez. Para unos sí, para los que están fuera de la ley sí, y para los que estamos dentro de la ley y defendemos la ley y el orden dentro del territorio nacional las 24 horas del día, los 365 días del año no. Eso es lo que tenemos en este gobierno ahora mismo, Jesús Ángel. Es decir, nadie ha salido a defendernos, nadie ha salido a echarnos un capote o a decir a ese juez que vamos a ver en qué estamos o qué imágenes ha visto o qué le han contado para llegar a hacer esto. Pero desde luego, como usted acaba de decir, los pájaros disparando las escopetas es la más pintoresca o no sé cómo definirlo, de resolución judicial, en la cual dice que para entrar hicimos lesiones, que para entrar a los colegios hicimos abuso de poder y autoridad. Y torturas, y torturas. Torturas, bueno. Torturas, sí, claro. Es que es increíble, es que es increíble. De todas formas, la verdad que es increíble. Primero que un juez, un juez serio, lógicamente, el juez que esté llevando este caso, pues ya sabemos, ya sabemos de qué pie cogea. Además, sabemos la asociación que está detrás de esto, que es la asociación que defendió a Lanza. Además, ese que mató a un hombre por llevar a unos tirantes. Y lo cierto que es lamentable que el Estado de Derecho esté para aquellos que lo defienden y, sin embargo, para aquellos que intentan destruirlo, pues prácticamente no se aplique, se aplique según la convivencia. Señor Pedriguero, pues seguiremos hablando de esto. Reciba usted un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por sacar esta ignominia de lo que hace algún juez, porque desde luego es vergonzoso y decimoso. Muchas gracias, José Ángel, buenas noches. Un saludo a todos los espectadores. Un fuerte abrazo, Alfredo, cuídate mucho. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, el vídeo de Yone Belarra, esta señora que es una lacra directamente para la sociedad. Una lacra con sus leyes ambientales, sus leyes animalistas. Cada vez que habla, amigos, subele el pan. Pero es despreciable lo que sale por esa boca, porque atacar como ataca a aquellos que crean riqueza es el último paso para llegar a Venezuela. ¿Qué quiere decir? Para expropiarles a aquellos que tienen lo que tienen para quedárselo ellos y que el resto de la población viva en condiciones infrahumanas. Vamos a escuchar lo que decía este tipa raca. Escuche. Ahora también estamos pudiendo defender que necesitamos topar los precios de una cesta básica de la compra. Que no le podemos pedir a la gente de nuestro país que le dé de comer a sus hijos y a sus hijas lo que puede permitirse y no lo que piensa que es mejor. Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro. Son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies. Y eso solo se hace como hemos demostrado en los últimos tres años. Si lo pensáis bien, las medidas más efectivas y más baratas son las medidas de intervención pública en la economía. Siempre los gurús neoliberales nos han hablado de la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado que iba a regularlo todo. La mano invisible del mercado lo que generó en la crisis del 2008 era que miles de compatriotas se quedaran en la calle, compañeros y compañeras, y que perdieran sus trabajos. Y frente a eso, Podemos ha demostrado que es la mano visible del Estado, la mano visible del Estado, la que puede construir un escudo protector, la que puede proteger a la gente en los momentos más difíciles. Y por eso, seguimos defendiendo una intervención pública de la gran distribución para topar los precios de los alimentos y que la gente en España pueda vivir un poquito mejor. Y que uno tenga que levantarse todos los días a las seis de la mañana para trabajar seis meses, que le quitan, trabajamos seis meses para el Estado, para que esta tipa viva como una marquesa y diga esas sandeces que dice que lo mejor para la economía es intervenirla, que se lo digan a Cuba, que viven en la miseria, que se lo digan en Venezuela, donde cinco millones de personas han tenido que ir de Venezuela, que se lo digan, se lo digan. A ver, personajillo, personajillo donde los haya. Este señor no es, no es un capitalista peligroso. Los peligrosos sois vosotros, que sois comunistas y muy peligrosos. Y además, sois un cáncer para la sociedad. Porque donde hay comunismo, hay pobreza. Donde hay comunismo, hay totalitarismo. Donde hay comunismo, hay hambre y miseria. Y hay injusticias. Por lo tonto. Vosotros no servís para nada, ni para la sociedad, ni para nada. Solo servís para vosotros mismos y para los cuatro desarrapados que os acompañan. Vamos a leer lo que dijo otro personajillo de estos. El señor Echenique, que ojalá se hubiera quedado de donde vino y no hubiera venido nunca. Porque para decir las sandeces, que a continuación lo voy a leer, escuchen. Dice, si algo me queda claro de escuchar estos días a la progresía política y mediática es que está muy feo llamar capitalistas despedados a los capitalistas despiadados. Mientras destrozan la economía familiar subiendo los precios y se forran, los tienen que llamar señor. Ahí lo tiene lo que decía este mentecato. Pero a ver, ¿quién es el que está robando más dinero a la población, a la sociedad civil? Si es el gobierno. Si tenemos que estar trabajando seis meses para pagar los sueldos de estos inútiles. ¿Es Mercadona? No. ¿Se está haciendo rico en Mercadona? Todo lo contrario. Mercadona está generando riqueza, está pagando impuestos para que estos inútiles se lo gasten en chiringuitos, en viajes a Nueva York, en ministerios de igualdad. Porque hay que decirlo, Mercadona no ha recaudado 40.000 millones más que recaudo todos los años respecto al 2019 el gobierno de España. No, sois vosotros los que nos estáis metiendo la mano en la cartera. ¿Y encima la culpa la tiene Mercadona a los precios? No, hombre. Bajar los impuestos de la gasolina y del transporte, bajar los impuestos al trabajo que son los más altos de Europa, bajar los impuestos en general porque ha subido más de un 20% los impuestos desde que ha llegado al poder y entonces el ciudadano de pie tendrá precios más económicos. Pero no, tenéis que mantener vuestros chiringuitos. Vamos a ver la respuesta del señor Roch a todo lo que decían estos mentecatos. Escúchenle. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos y si no, pues hay enfrentamiento. Pues bueno, la verdad que el señor Roch pues más o menos dice que creen en riqueza y luego ellos no saben. Creo que tendría que haber sido más contundente porque el señor Roch después de lo que ha dicho Belarra, después de tener el valor de decir lo que ha dicho, de eso a confiscar a las empresas vamos a lo paso. Por lo tanto, esto ya no es para ir con paños calientes sino para dar respuestas muchísimo más contundentes a estos, a esta lacra que es para la sociedad del comunismo y a esta lacra que son estos personajes que hacen más daño a la sociedad que beneficio. Vamos a seguir y voy a terminar ya este bloque con esta noticia que habla de la guerra en la familia real y hay una auténtica guerra en la familia real y dice que empeora la relación de los reyes Felipe y Leticia con las infantas Cristina y Elena. Esto lo dice Vox Populi y es que aunque hace una semana se aseguró que casi toda la familia real se había reunido en Zarzuela para celebrar la Navidad en una clara muestra de reconciliación y unión parece que las cosas en parecido siguen de lo más complicadas. Así lo asegura Pilar Eire periodista especializada en la casa real y convertida desde hace años en una de las mayores fuentes de información de la familia real que desvela la situación que se vivió hace unos días en otro de los capítulos de esta guerra. Lo cierto que una mala relación que quedó más patente que nunca en Atenas durante el funeral de Constantino de Grecia donde se mostraron claramente los dos bandos de esta guerra. A un lado de las trincheras estaba Felipe, Leticia, Leonor y Sofía y al otro Cristina, Elena, los chicos Marichalá, Borbón, los undergarín, Borbón y los eméritos cuatro contra diez a punta aire. Para la experta la situación está clara. La familia real española está definitivamente rota y apunta a que en el bando de las infantas están desatados, se ha cansado de mendigar atención y que le respondan con indiferencia cuando no con desprecio y no le importa que el mundo entero lo sepa. Así la infanta Cristina y Elena viajaron al funeral de su tío en compañía de sus respectivos hijos sin consultarlo a casa real, algo que aunque no es obligatorio siempre se había hecho por cortesía. Allí no se molestaron siquiera en fingir una relación amistosa con su cuñada ni tampoco con su hermano asegura Pilar Eire que desvela la actitud de las infantas cuyos rostros eran un poema orgullosos y severos. Elena tenía un perpetuo moín de disgusto y Cristina una expresión gélida. Según expresa Eire en la revista Lecturas la causa de este distanciamiento está clara. Ni la una ni la otra en referencia a las infantas se han sentido apoyadas por su hermano y su cuñada en sus problemas íntimos. Problemas como la separación de la infanta Cristina de Iñaki Urdangarín tras la que ella habría esperado que se abrieran públicamente las puertas de Zarzuela o los recientes disgustos de la infanta Elena con sus dos hijos Victoria Federica y Froilán. Además en el conflicto de Felipe y Juan Carlos ambas se han puesto incondicionalmente al lado de su padre. Para la periodista la frialdad que se ha vivido en el funeral de Constantino de Grecia reafirma la mala relación entre los miembros de la familia real pero además queda claro que Felipe y Leticia son incapaces de controlar a su levantisca familia y que como estos actúan a sus espadas deben enterarse por la prensa de sus movimientos. Concretamente a IRE se refiere a la decisión de Froilán de marcharse a vivir a Abu Dhabi con su abuelo el rey Juan Carlos y del rumoreo trasladado de Victoria Federica a Zarzuela con la reina Sofía unos planes de los que nadie les informó y descubren a la vez que el resto del mundo por los medios de comunicación. Hay que decir también que parece también que ocurrió con la presencia del Emilito en Atenas cuya actitud a poco ha pasado inadvertida para el periodista Juan Carlos que se decidió acudir también por su cuenta exhibió un semblante malhumorado y no le dedicó ni un gesto de ternura a su mujer y respondió con indiferencia al abrazo que su hijo le hizo por compromiso al pasar por su lado. Pues una guerra abierta amigos una guerra abierta total entre la familia real entre las infantas y sobre todo Leticia sobre todo Leticia la guerra está abierta por la actitud de Leticia con las infantas y con el emérito y claro es normal porque el emérito tiene que estar fuera de España no se entiende porque el rey de España el que fue rey de España tiene que estar fuera de España si no ha cometido ningún delito y luego tenemos aquí a los que cometen delitos dando lecciones de democracia y de libertad es que es para enfadarse es que es para enfadarse y es verdad o sea es cierto que hay posturas que de sobre todo de la consorte la que acompaña a nuestro rey Felipe la consorte que tiene actitudes que no gustan a la opinión pública como lo que pasó con con las niñas y la reina Sofía en Mallorca o con lo que pasó en la celebración de Santiago el pasado mes de julio lo cierto es que hay actitudes que no gustan y señora mía España es un país donde su mayoría es católico España es un país donde su majestad el rey se merece un respeto y España es un país donde tendría que vivir y morir su rey emérito por lo tanto la guerra continuará y veremos nuevos capítulos de todo esto déjame darles un consejo publicitario para irnos al segundo bloque de este programa vamos a hablarle del hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectado del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar se renuncia a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda costa del sol amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque porque vamos a hablarle de cosas muy importantes por ejemplo moncloar de una carta circula por las embajadas con pruebas del golpe de sánchez también hablaremos del plan electoral de génoma que obsesiona al clan de los gallegos y como no hablaremos de monica holkmeyer que dice que está buscando los 140.000 millones de los fondos europeos también vamos a hablar de la seguridad española con respecto a marruecos de esa cumbre entre españa y marruecos y de lo que va a suponer la llegada de los tanques leopards a la guerra de ucrania todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame presentar a los invitados con nosotros está don Fernando Martínez Almado don Fernando ¿cómo está usted? Muy buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? ¿fue la manifestación del otro día? Pues muy bien bueno el trocito que yo pude estar que era la puerta de Alcalá al lado de de una cervecería que hay allí y poco más pudimos bajar y mucha gente mucha gente y buena gente además buena gente todos con su bandera nacional eso está muy bien señor Vera don José Antonio Vera ¿cómo está usted? Muy bien don Fernando fue a la cervecería según me según me he podido deducir muy buena gente se fue directamente estaba ahí tomando cerveza muy buena gente todo muy buena gente me saludaron me invitaron a una cerveza y todo hay que aprovechar este tipo de acontecimientos pues don Fernando Martínez Dalmau ¿sabe usted que cuando éramos invencibles dos se ha convertido en el primer libro más vendido de historia de América en Amazon? a ver si nos ponen los compañeros se nos ponen el cartel para que lo vea toda la gente y más que nada pues para darle las gracias a toda la gente que está comprando este libro y enterándose de la verdadera historia de España ahí lo tenemos el número uno de los más vendidos de historia de América bueno el otro día le dedicó a usted unos elogios formidables a don Federico Jiménez Losantos en su programa matinal exactamente y de hecho por este motivo por este libro por este motivo y pasado viernes estuve en el radio con él y lo hizo y triunfó usted cortó sí me hizo una estupenda entrevista que le doy muchísimas gracias por haberlo por hacer esa entrevista y sobre todo por la implicación en la verdadera historia de España que yo creo que es un compromiso de todos los españoles lo que será el libro será invencible el libro ya es invencible y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia Moncloa arde una carta circula por las embajadas con pruebas del golpe de estado de Sánchez dice el pasado sábado pues hubo una gran manifestación en España los convocantes de esa manifestación han remitido una carta a todas las embajadas consulados con responsables extranjeros y al Parlamento Europeo con una única intención explicar a la opinión pública e instituciones mundiales las razones de fondo de esta convocatoria ciudadana del pasado 21 de enero en Cibeles por su interés le repusimos algunos párrafos de esa carta que ha llegado a todas las embajadas y al Parlamento Europeo dice una gran parte una gran parte de la sociedad española asiste con profunda preocupación y rechazo a la deriva política en la que está inmersa España las alarmas han saltado definitivamente con los ataques indiscriminados al Tribunal Constitucional y con una última modificación legislativa que hace un código penal a la medida de los responsables del golpe de estado del pasado octubre del 2017 la alteración del código penal al dictado de los propios transgresores eliminando el delito de sedición y rebajando hasta el ridículo a las penas por malversación de los políticos es propia de una democracia que se asoma al abismo de su fracaso se han dado todos los pasos para resolver el horizonte penal de los vincuentes nacionalistas vinculados a los partidos socios del gobierno los condenados por sedición han sido indultados y los presos de ETA salen a la calle por la puerta de atrás trasladándose al país vasco una vez que se han cedido las competencias a presiones al gobierno del país vasco al mismo tiempo se colonizan simpatizantes y miembros del partido alterando el juego de equilibrios y contrapesos necesarios para el correcto funcionamiento de la democracia la lista sería interminable pero debe destacarse por su gravedad el último hito de esta invasión partidista de las instituciones el asalto al tribunal constitucional donde el gobierno ha designado como magistrados a otro ex ministro y a una directora general de Sánchez dice el proceso de colonización se suma a la limitación de funciones la presión o la deslegitimación constante de las instituciones u organismos que puedan ejercer la necesaria función moderadora o de contrapeso para cerrar el círculo desde el bloque gubernamental y sus socios se menoscabe el control parlamentario se ha batido el récord de uso de real decreto ley eso es un poco el estrato de la carta que está recorriendo por todas las por todas las digamos consulados embajadas y parlamento europeo tenemos al otro lado de Escaia don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien gracias le veo muy abrigado tiene usted mucho frío hace un poquillo de frío sí don Roberto ¿qué supone esa manifestación del pasado sábado y que los convocantes hayan notificado a los corresponsales extranjeros a los consulados a las embajadas al parlamento europeo pues un grito de lo que está sucediendo aquí en España de esa opresión total del gobierno de Sánchez a las instituciones y sobre todo a la libertad y a la democracia bueno me parece una maravilla yo no lo sabía la verdad lo de esta carta pero primero siempre he dicho que nunca he entendido por qué estas manifestaciones contra contra el sátrapa guerra civilista y traidor a España de Sánchez tenían lugar bien en Colón o bien en Cibeles cuando cuando tendrían un efecto infinitamente mayor si esas manifestaciones tuvieran lugar en Moncloa cortando la Nacional 1 y bueno saldría en todos los telediarios de todos los periodos la Nacional 6 la Nacional 6 perdón la Nacional 1 es la de Burgos esta es la última la 6 bien esto para 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 que esto se supiera porque si no esto queda completamente en el olvido entonces el hecho de que hayan hecho esta carta no sé a quién se le ha ocurrido puedo imaginarlo pero me parece magnífico me parece magnífico y que lo hayan mandado a todas las embajadas y lo hayan mandado a todas las personas responsables bueno el otro día en el Parlamento Europeo la antigua embajadora de Hungría en España una señora que conoce muy bien España y que tiene enorme cariño a España hizo un auténtico pliego de cargos contra este gobierno al que le acusó de querer destruir la democracia y de apoyarse en partidos criminales cosa que no lo han dicho ni muchísimo menos otros partidos ahora dicho es por lo tanto me parece que la única manera que esto tenga efectividad es precisamente este tipo de cosas y ya que no se han atrevido o no han querido hacer la manifestación precisamente en Casa del Sátrapa pues esto me parece muy importante porque lo 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 verdaderamente clave es dar el grito de alarma a toda Europa porque lo demás el señor el señor Sánchez se lo pasa por el forro bueno y no digo nada del señor Feijó que ni siquiera estuvo verdaderamente no diga nada porque luego le voy a preguntar sobre el señor Feijó que usted sabe que le tengo una pregunta vamos muy rápido con este tema porque quiero pasar a la estrategia del clan de los gallegos de Génova que luego el señor Centeno nos va a hablar de eso señor Vera que opina de esa carta y de que se está haciendo una presión internacional para que verdaderamente digamos vayamos presionando y que en Europa se sepa lo que está haciendo este gobierno me parece fundamental que se haga porque efectivamente fíjese usted que el presidente del gobierno el señor Sánchez va a Davos y allí queda como un marqués le dicen que es el protagonista del milagro español que ya me dirá usted que milagro el país endeudado hasta las cejas más que nunca con un eso sí los datos del paro maquillado los datos del IPC maquillados todo maquillado y entonces parece muy bonito pero tiene mucha razón don Roberto en el sentido de que la estrategia está en eso que dijo la desembajadora de Hungría es decir este señor todo lo que está haciendo aquí es lo que se le reprocha al gobierno de Orban y sin embargo a Orban no se le deja pasar nada este es mucho peor porque ha pactado aquí con la izquierda comunista de Podemita que efectivamente pues es antidemocrática y sin embargo pues no pasa nada está haciendo un asalto a las instituciones está haciendo un asalto al Poder Judicial y todo eso no sale a la luz porque parece como si hubiera digamos una estrategia de permitir que Sánchez pueda hacer todo lo que quiera y no pasa absolutamente nada es verdad ya lo hemos dicho en más de una ocasión que lo que ocurre es que este hombre tiene muy buenos padrinos allí donde hay que tenerlos y claro con unos padrinos tan buenos al final claro siempre queda como está quedando él bueno pues es evidente efectivamente la destrucción de la nación es constante la pérdida de los derechos de los españoles es absoluta la pérdida incluso territorial de España es constante hemos perdido el área de influencia directa sobre el Sáhara posiblemente el área internacional también la tengamos perdida y podemos trocear desde luego alguna zona en España contra esto hay que luchar el problema es que evidentemente la única manera que nos dejaron fue a través de una manifestación en Cibeles los protocolos de seguridad y sobre todo las reuniones que hay en delegación de gobierno para que todas estas manifestaciones autoricen evidentemente no te van a permitir nunca que la hagas donde tú quieras sino donde ellos más o menos te dejan hubo un pequeño rifirráfe entre la plaza de Colón y la plaza de Cibeles pero lo que cuenta en realidad yo creo que es la protesta y para mí yo lo llevo diciendo toda la semana para mí dos cosas importantes la sociedad civil estamos aprendiendo que hay que protestar y que hay que luchar por nuestros derechos por la integridad nacional y por así decirlo en contra de todos aquellos que van contra ella o sea el partido socialista los diferentes partidos comunistas y los separatistas que han utilizado tanto la violencia y por otro lado también entender que si los políticos no van a las manifestaciones y los políticos no luchan por la unidad nacional y en defensa de nuestros derechos puede que empiecen a sobrar para mí lo más importante de todo y con las personas que pude hablar allí con ellas es que evidentemente los partidos políticos son solamente un instrumento lo importante es los que formamos la nación que somos las personas y nuestra nación que es España y con eso es con lo que luchamos nosotros repito para nosotros los partidos políticos son un mero instrumento y si los políticos no quieren ir a estas manifestaciones posiblemente los políticos también pueden sobrar pues amigos vamos a seguir porque atención lo que dice esta noticia dice así es el plan electoral y la patada Santiago Pascal que obsesiona al clan gallego de Génova dice son seis aunque Miguel el Tellado tiene mucho que decir también es en el Partido Popular y hablamos de Marta Varela Marcos Gómez Mar Sánchez Luis de Remata y Álvaro Pérez además del propio Alberto Núñez Fijó dice la estrategia del clan gallego es simple tienen que poder gobernar con una abstención del PSOE como mínimo y hay que conseguirlo por cualquier medio el problema es que dada la posición especialmente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial el PSOE no cederá a apoyar la lista más votada cuando además tiene las encuestas en contra aún así el clan gallego ha encontrado la forma de hacer llegar al PSOE una oferta que le ha costado rechazar la idea era que si los socialistas de Pedro Sánchez se comprometían a apoyarles en caso de ser la lista más votada tras las elecciones generales ellos romperían el gobierno con voz en Castilla y León por supuesto el PSOE no lo ha aceptado ni ha dado oportunidad de hacerlo pero desde Génova no dejarán de insistir en este tema pues tiene otra vía abierta el clan gallego también tiene intención de buscar la vía de la reforma a la ley electoral el plan es que sea la lista más votada la que gobierne porque saben que el PP obtendría previsiblemente más escallos que el PSOE con este escenario el gobierno sabe que al menos el Partido Popular no quiere pactar con vos bajo ningún concepto Alberto Núñez fijó ha entendido que es fundamental seguir la estrategia de la moderación para conseguir hacerse con el control de los votantes conservadores Don Roberto Centeno ¿qué opina usted de esto del plan gallego del clan gallego de Génova? Bueno vamos a ver te lo resumo pero que viven en la luna pero para entender la estrategia del PP lo primero que una persona medio racional medio racional debe hacer es recordar el pasado y ver qué es lo que ha hecho el PP cuando ha estado en el poder de verdad de verdad quiero decir con una mayoría absoluta en el gobierno en las autonomías y en los ayuntamientos bueno la estrategia de Rajoy fue mentir en todo y a todos y durante todo el tiempo prometió bajar impuestos y lo primero que hizo en las 24 horas siguientes a tomar el poder fue subirlos al mayor nivel de la historia prometió derogar de inmediato todas las leyes criminales de Zapatero y las convalidó todas sin excepción prometió arreglar la economía y no solo no la arregló sino que nos endeudó en 480 mil millones de euros la ruina de varias generaciones prometió que no se iba a realizar el referéndum en Cataluña y no solo se realizó sino que lo financió con dinero público lo cual es un delito de alta traición y luego por último cuando no tuvo más remedio que sacar el 155 puso a gestionarlo a Soraya Sáez de Santa María que como he dicho en otras ocasiones es la mujer que más daño ha hecho a España desde la pasionaria bien pues esta señora y sus secuaces que forman ahora la guardia peritoriana de Feijó bueno lo que hicieron fue tenían que haber desmantelado toda la organización criminal y lo que hicieron fue mantenerla mantenerle todo el dinero mantener a todos estos criminales en sus puestos mantener el poder mediático mantenerlo todo bien y ahora llega Feijó por lo tanto la credibilidad que tiene el PP es absolutamente cero porque lo único que hace es seguir la política del Partido Socialista y Feijó por lo menos hay que decir que Rajoy mintió como un canalla que es pero la gente bueno pues pensaba que iba a decir la verdad bueno pero es que Feijó viven en la luna fíjate que los dos los dos pilares en los cuales quiere basar su estrategia que manda narices a ver cuáles son los dos pilares gobernar gobernar con una abstención del PSOE mira hay que ser más tonto que Abundio para pensar que el PSOE se va a abstener y le ofrece además que es que es que a uno le entra la risa aunque la verdad que le entran a uno ganas de llorar y de mandar a esta chusma más allá de los Pirineos porque va a romper con con vos en Castilla y León vamos a ver tonto de lava que eres un tonto de lava y perdóname perdóname la expresión pero es que no hay otra manera porque esto es engañar a los españoles de cuando acá el sátrapa guerra civilista que te da cien vueltas en maldad en inteligencia política en todo te va a ceder a ti nada de nada de nada y sobre todo a cambio de Castilla y León vamos de broma luego no paras de decir por arriba por abajo y por el revés que vote la lista más votada vamos a ver señores de Génova ustedes es que son tontos que vienen ya de fábrica o no entiendo que es lo que les pasa porque es que no saben ustedes sumar es que no saben sumar miren vamos a ver cogen ustedes la media de los sondeos de fin de enero todavía quedan algunos muy importantes que se darán este fin de semana por ejemplo es muy importante uno que se va a hacer sobre las la la intención electoral en las municipales porque una cosa es la intención electoral en las generales y otra en las municipales bien pues miren ustedes si hacen la media de sondeos de fin de enero el PP saca un 31,3% el PSOE un 26% Vox un 15,1% y Unidos Podemos un 10,6% entonces estos estos descerebraos porque no se les puede llamar de otra manera porque son una panda de zoquetes dicen bueno PP más Vox obtienen 183 escaños es decir todas las encuestas les dan mayoría a la suma de PP y Vox primera cuestión pero vamos a ver pedazo de merluzos no decís que con Vox no vais a ir a recoger moneda de oro entonces porque sumáis los votos de Vox pero es que no ese es el tema el tema de la lista más votada que lo he dicho y lo repetiré una y otra vez es que el PSOE y Unidos Podemos no van a tener ni el menor problema en presentarse en una lista conjunta en cuyo caso la lista más votada sería el Frente Popular PSOE Unidos Podemos porque tendrían si saben ustedes sumar señores de Génova el 36,6% vamos a ver y entonces ¿qué pasa? porque yo me he molestado en bueno en encargar el estudio para que vean lo que pasa sociométrica y servicios ¿y qué pasa? pues que vosotros tendréis 174 escaños ¿por qué? porque la lista más votada por si no lo sabéis la gente de Génova la lista más votada por la ley Dont tiene una ventaja de escaños enorme enorme porque los restos acaban yendo para ellos y eso puede ser del orden de 14 13 14 escaños con lo cual si os hicieran caso que no os lo van a hacer no os lo van a hacer que vote la lista más votada que no sabéis decir otra cosa que parecéis unos papagallos si vote la lista más votada vosotros tendríais 174 escaños no 183 que es el PP más vos que no vais a hacer es decir bueno y luego ya en lo en lo que acaban de en lo que acaban de publicar que va a ser su programa es que de economía no dicen ni pío por ejemplo por ejemplo no dicen nada de cómo van a arreglar el problema de las pensiones que están absolutamente quebradas no dicen nada de cómo van a arreglar el problema de la deuda que nos lleva a la quiebra no dicen nada de nada dicen algunas cosas que si son importantes de tipo jurídico de tipo de nepotismo etcétera etcétera pero nada de nada de las cosas de comer de los españoles es decir yo verdaderamente no sé lo que estos van a pensar además además y termino si gobernaran con una abstención del PSOE tendría que ser con el programa del PSOE pero bueno eso ya lo hizo eso ya lo hizo este Rajoy que prometió una cosa y gobernó con el programa del criminal de Zapatero Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo recibe usted un fuerte abrazo otro para todos vosotros cuídase mucho señor Vera ¿qué opina usted de esto? no bueno yo creo que Feijó está en un planteamiento de tratar de replicar el resultado que tuvo Bonilla en Andalucía y desde ese punto de vista pues es lo que hace es un planteamiento puramente centrista más que incluso de centro derecha es centro derecha pero sobre todo centrista porque él entiende que lo que tiene es que robarle votos al Partido Socialista bueno todo esto habrá que verlo habrá que verlo desde luego Feijó ha tenido tres tres o cuatro no sé cuántas mayorías parece que cuatro mayorías absolutas en Galicia y claro el problema es que Galicia es una cosa y el resto de España es otra y que en Galicia por ejemplo nunca ha tenido ningún tipo de fuerza Vox ni Ciudadanos y ahora aquí tenemos un escenario que es completamente diferente porque Vox sí que tiene fuerza y yo creo que esa estrategia suya de tratar de conseguir o de replicar el resultado de Moreno Bonilla en Andalucía pues es una estrategia si le sale bien pues estupendo luego habrá que ver cómo gobierna esto esto que intentan efectivamente suena un poco extraño estrambótico el hecho de que puedas intentar que te vote el PSOE ¿no? o que seas tenga el PSOE para que gobiernes bueno puedes decir lo que quieres pero al final al final hay lo que hay y yo entiendo que si no consigues y es muy difícil que puedas conseguir un resultado absolutamente contundente que te permitiera gobernar pues no sé con un apoyo mínimo por ejemplo del PNV ¿no? el PNV se presta todo ahora está con el PSOE pero si Feijó mañana tiene alguna opción de gobierno el PNV se pasa de bando como ha hecho siempre por otra parte pero al final no van a tener más remedio que pactar con Vox ¿no? eso es el pacto digamos normal natural y es lo que está haciendo por otra parte Sánchez con su ala de extrema izquierda y es lo que al final yo creo que reclama el electorado ¿no? pero bueno en cualquier caso son decisiones y estrategias políticas ya veremos qué es lo que pasa Feijó quiere apostar por esa vía es una vía que va a ser muy criticada desde muchas posiciones otra cosa es que le salga bien ya veremos porque por ejemplo a Bonilla se le ha reprochado muchas cosas pero cuando consiguió mayoría absoluta que nadie pensaba que podía conseguir mayoría absoluta pues al final oye tienes que decir chapó ¿no? me puede gustar más o menos el señor Moreno Bonilla pero si lo ha conseguido lo ha conseguido ¿no? sí pero no a costa de todo el problema es que veo que el Partido Popular Feijóo está intentando hacer demasiados experimentos el otro día estábamos leyendo todas las medidas de regeneración de instituciones de regeneración democrática etcétera que había presentado Feijóo tocaba prácticamente tres leyes sedición la malversación y la ley de sí es sí olvidándose de la ley trans de la ley del aborto de la ley celada de la ley de eutanasia de la ley de memoria histórica y de la ley de violencia de género y yo creo que por ahí vamos mal señor Feijóo vamos muy mal o sea queriendo hacer unos pactos que no entiende usted nada más que usted con el Partido Socialista cuestión que no lo van a hacer nunca porque no hay más que ver que la izquierda también dice que gobierne la lista más votada y luego entre ellos pactan para echar precisamente lo que ellos no estiman que debe ser lo más votado como así ha pasado muchas alcaldías y ha pasado muchos ayuntamientos pero es que los experimentos ya no se pueden hacer señor Feijóo hace cuatro días su partido tenía un problema que se llamaba casado tenían un casado y ahora mismo se encuentran en la posibilidad de gobernar y usted está obligado a gobernar y está obligado a gobernar bajo unos parámetros bajo unos parámetros para todos los españoles porque además la destrucción de España es constante por parte de la izquierda usted no puede darle la mano ni alas a un partido socialista que ni se va a abstener ni le va a votar jamás y mucho menos la izquierda evidentemente tiene que derogar la ley de sí es sí la ley trans la ley del aborto la ley celá la ley de eutanasia la ley de memoria histórica malversación y sedición evidentemente vamos eso usted ya lo ha dicho la ley de violencia de género y posiblemente alguna que otra ley más pero evidentemente lo tiene que hacer con ideología para los españoles para los que trabajan y para los que aman a su patria porque evidentemente no podemos continuar un minuto más haciendo experimentos el último experimento lo hizo usted y ese partido que se llama el Partido Popular y fue un fracaso porque detrás del fracasado había todo un partido que casi está a punto de desaparecer pues vamos a continuar y vamos a continuar cambiando de tema y leyendo la siguiente noticia dice el atentado yihadista en Algeciras se produce a solo una semana de la cumbre bilateral España-Marruecos para hablar de esta noticia tenemos al otro lado de Sky a don Raad Salán don Raad buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches don Jesús ¿qué tal? un placer tenerle don Raad ¿cómo va a afectar este atentado a la cumbre España-Marruecos? este atentado de un supuesto yihadista que ha matado a Unsanquistán y ha atacado a otras tres personas la verdad que no sé qué decir no sé cómo va a afectar este encuentro entre España y Marruecos todo se espera de nuestro presidente Pedro Sánchez pero lo que quiero lo que quiero dejar claro que todo el mundo pensaba que el yihadismo islámico se ha acabado y se han olvidado del yihadismo islámico y el yihad sigue ahí el yihad es una amenaza real para nuestra civilización y para nuestra país y hay no hay que olvidar de ello porque el yihad es un el segundo pilar más importante en el islam y nunca nunca los musulmanes van a olvidar del andalus porque según las puentes de la ley islámica tierra conquistada tierra musulmana para siempre y por eso van a intentar siempre hacer todo lo que puedan para pues conquistar el andalus Dorral quiero leer la siguiente noticia dice el PSOE vota en contra de una resolución europea que exige libertad de prensa en Marruecos ¿hasta qué punto el Partido Socialista está comprometido con Marruecos que llega a votar en contra de los intereses de sus propios socios socialistas europeos? pues esto le hemos hablado muchas veces de ello en el programa y bueno el Partido Socialista está mostrando de que es débil está está cediendo muchísimas cosas a Marruecos y no sé no sé de qué para qué está todo está todo para Marruecos ¿qué tiene Marruecos contra contra Pedro Sánchez y contra el Partido Socialista? hay algo hay algo oculto y seguramente que Marruecos está aprovechando de la de 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 del Partido Socialista y está administrando el Partido Socialista y está consiguiendo todo lo que quiera ¿y cree usted que que cuando hay un cambio de gobierno en España ¿esto cambiará o o las posiciones del centro derecha se mantendrán? Hombre espero que sí porque no sé yo tengo confianza en Pejo pero no lo sé hasta qué grado espero que sí espero que cambia todo espero que Pejo puede tomar unas ciertas decisiones contra Marruecos y contra también el diarismo islámico hay que proteger el país hay que proteger España es que España no es Pedro Sánchez España no es el Partido Socialista España somos todos y todos debemos defender España pues don Raal Salán muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo reciba un fuerte abrazo un abrazo un abrazo muy fuerte y amigo voy a leerle la siguiente noticia dice el Mossad Nokea Sánchez tiene sus fotos whatsapp emails información delicada según ha podido saber periodista digital de fuentes solventes diplomáticas agentes españoles del centro nacional de inteligencia que actualmente están operativos y destinados en territorio de Israel han mantenido diversas reuniones con sus homólogos de los servicios secretos israelíes el conocido Mossad unos encuentros para analizar la realidad de la dimensión de lo espiado a Pedro Sánchez y sus repercusiones en la política internacional dice la última de las reuniones se produjo hace unas semanas en una capital del centro de Europa y en ella ambos servicios de espionaje confirmaron sin ningún género de duda el hackeo masivo de al menos una de las tres líneas telefónicas activas de las que hace uso el presidente del gobierno Pedro Sánchez todo ocurría durante el año 2022 la apuesta en común de los conocimientos y avanzadas técnicas de ambos servicios de inteligencia el español e israelí han determinado que el espionaje a Sánchez no procede del interior de su terminal telefónica es decir no han encontrado código malicioso alguno se debía a un método no intrusivo en la terminal lo que han determinado es que el procedimiento ha sido algún tipo de espionaje no intrusivo dentro del teléfono móvil de Pedro Sánchez según explica las mismas fuentes consultadas el Mossad conoce el detalle del contenido de los espiados al presidente Sánchez y habría cedido a esta información por el contraespionaje responsabilizando de ello según esta versión directamente a los servicios de inteligencia de Marruecos los servicios de inteligencia israelí han hecho inventario de los espiados y aseguran que existe una copia ilícita del terminal del también líder del partido socialista con su carrete de fotos a lo que le dan alta importancia todos los mensajes privados SMS y acceso a las principales aplicaciones utilizadas por Sánchez en presidencia y también como no al Triman APP es una especie de whatsapp de pago creado en Suiza que no guarda nada en servidores y que tiene un alto compromiso con la seguridad y privacidad el propio whatsapp mail y el correo interno e institucional de presidencia como servidor propio en Moncloa atención a esta noticia amigos porque es muy importante o sea el señor Vera los servicios secretos israelíes saben exactamente lo que Marruecos bueno señalen directamente de Marruecos que le han hackeado el móvil y además saben perfectamente lo que había en el móvil de Pedro Sánchez lo que evidencia que ya es un secreto a voces por qué Sánchez o por qué Marruecos de alguna u otra forma tiene cogido a Sánchez donde no tiene cogido sí efectivamente es un secreto a voces porque después de todo el escándalo que ha habido en el Parlamento Europeo en donde se ha llegado a conocer lo que los servicios secretos y lo que el Estado Marroquí hace pues con tal de imponer sus mensajes y su planteamiento en el caso de la crisis del Sáhara para que todo el mundo pues le apoye y le apoye sobre todo la prensa europea de una forma masiva y es que terminan haciendo lo que consideran oportuno en ocasiones comprando políticos en ocasiones comprando periodistas o haciendo aquello que consideren que tienen que hacer como por ejemplo hackear los teléfonos en este caso del presidente del gobierno de España del ministro del interior y de la ministra de defensa yo creo que bueno se lo tienen que tomar un poco en serio porque no puede ser que a un país como España Marruecos a su presidente de gobierno y a sus ministros más relevantes Marruecos esté sabiendo qué es lo que hacen cuál es su estrategia qué es lo que opinan etcétera etcétera simplemente pues porque no tenemos unos procedimientos nosotros adecuados para impedir que nos puedan hackear es un tema muy grave muy grave y efectivamente sería más grave todavía si llegamos a la conclusión de que algunas de las decisiones que está tomando Marruecos y algunas de las decisiones sobre todo que está tomando el gobierno de España y el partido socialista como esto de no condenar en el parlamento europeo pues los ataques a la prensa por parte de Marruecos si eso se hace porque como usted ha señalado don Jesús porque efectivamente le tienen cogido por alguna cosa que es innombrable y que no se puede conocer desde el punto de vista de que pueden ser mensajes que sean escabrosos escabrosos desde el punto de vista político me refiero o vaya usted a saber ya nos gustaría que el Mossad hiciera público qué es lo que sabe con relación a este asunto quiero leerle la siguiente noticia al señor Dalmau dice Moncloa choca con el ejército se inclina por enviar a Ucrania los Leopard que defiende Ceuta y Melilla a ver si nos la ponen la noticia ahí la tenemos señor Dalmau o sea ha habido mucha polémica con los Leopard que se van a mandar a Ucrania pero el ejército está que trina por una sencilla razón porque claro lo que no quieren quitar los Leopard que defienden la frontera con nuestro enemigo de sur con Marruecos porque esto directamente nos dejaría desnudo y pondría Sánchez estaría poniendo en serio peligro lo que es la seguridad nacional bueno esto es muy grave yo quería decir en relación a una noticia anterior que es que en Alemania también ha habido un apuñalamiento en un tren que iba de aquí a El Hamburgo que ha matado a dos personas el mismo día que ha ocurrido el apuñalamiento aquí en España y de esto en España poco se ha sabido pero referente al tema de los carros de combate los carros de combate en este momento representan la punta de lanza junto con algunas unidades especiales del paracaidistas legión y evidentemente los carros de combate caballería la punta de lanza en nuestro ejército y nuestro ejército precisamente pues bueno tiene los leopard de primera y segunda generación los de primera generación pues prácticamente están en Zaragoza de una manera residual y el resto está en servicio porque contamos con 300 y pico 327 carros de combate leopard y bueno y otras diversas unidades y están en defensa de nuestras fronteras y en este momento donde más necesidad tenemos es precisamente donde tenemos estos problemas de inmigración de asalto a la valla de posibles atentados que pudieran ocurrir y Dios sabe qué porque el mundo está muy extraño y no sabemos lo que va a ocurrir en este momento representa que esta punta de lanza quedara debilitada pues representa una vulnerabilidad directamente hacia los españoles y hacia su unidad nacional lo más importante de todo esto es que yo creo que el ejército no está en ello el ejército cuando tú pulsas a los mandos de las diversas unidades de combate tanto de infantería como de caballería como paracaidistas y como legión ellos saben que lo primero que tienen que hacer es defender a España y a los españoles estén donde estén y no son amigos de entregar estas unidades de combate puesto que repito aparte de ser la punta de lanza son las armas más punteras que tenemos en este momento en España y los que vamos a entregar presumiblemente van a ser las que más en este momento se encuentran descatalogadas como son los carros Leopard de primera generación pero evidentemente no podemos en ningún momento nuestras propias fronteras desguarnecerlas porque estamos dando alas a que pueda ocurrir lo que ninguno queremos que puede ser un asalto masivo a la valla o puede ser la toma directa de las ciudades de Ceuta, Melilla a las Canarias o las incluso la inclusión de algún la comisión de algún atentado posiblemente en territorio nacional en este momento es prioritario nuestra defensa nacional es prioritario la defensa de la unidad nacional y es prioritario nuestra frontera salvar nuestra frontera representa salvar los intereses de España y de los españoles yo creo que en el tema de los Leopard me está ocurriendo una cosa que ninguno de los ejércitos relevantes de Europa empezando por los alemanes pero siguiendo por supuesto por España y otros salvo con la excepción de los países que están en la frontera de Letonia a Letonia a Estonia y por supuesto los polacos que sí que tienen mucho interés en enviar los Leopard pero Alemania por ejemplo no tenía ningún interés Alemania ha estado tratando de echar balones fuera y ha tenido que agarrarle el compromiso a Biden de que va a enviar los Abrams porque si no no los enviaba y aún así ya veremos cuándo los envía ¿por qué? pues porque efectivamente vamos a ver para Alemania que es quien fabrica estos tanques que por cierto las dos empresas que fabrican estos tanques que son la Klaus Mafei que es la que fabrica el tanque y lo verdaderamente importante que es el cañón que es Reynental se han han tenido una semana con unas huidas espectaculares en bolsa se han revalorizado a lo bestia lógico por otra parte claro porque resulta que si tú mandas tanques de estos al combate en Rusia pues estas empresas van a tener que vender mucha más munición mucho más mantenimiento etcétera etcétera y las expectativas se han disparado desde el punto de vista de la valoración de ambas empresas que por cierto por cierto hay que saber quiénes son los propietarios de esas empresas que son el fondo BlackRock y el fondo y el fondo Vanguard que son los fondos que son propietarios de Amazon de las grandes empresas más importantes del mundo siempre al final todo es lo mismo bueno España no quería enviar estos tanques no va a tener más remedio que enviar 10 tanques y van a ser 10 tanques como un poco ha dicho yo creo que van a ser así donde han dicho Fernando al final van a ser de esos que están ahí descatalogados de la primera la primera remesa que están absolutamente parados porque se mojaron todos porque se han mojado los tanques pues se mojaron todos los tanques alrededor de 50 están destrozados y quieren hacerles un arreglillo para enviarlos pero ya han dicho los que saben de esto que por mucho arreglo que les hagan realmente pueden servir para llevar a la gente pero no para entrar en combate vamos a seguir amigos vamos a seguir y concretamente vamos a seguir con la guerra de Ucrania porque mira esta noticia dice Zelensky cambia a altos cargos y toma medidas para atajar la corrupción en su gobierno ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado en el gobierno de Zelensky para que diga ahora saca Zelensky hablando de corrupción en Ucrania? si eso es imposible hombre ¿qué noticias saca nuestros compañeros? quiero que vean el siguiente vídeo donde dice que Rusia cree que el objetivo de envío de tanques Leopard y Abrams a Ucrania es atacar directamente Crimea dice que es un plan fracasado a ver si nos ponen el vídeo el embajador de Rusia en Estados Unidos ha amenazado con la destrucción de los tanques estadounidenses M1 Abrams así como otros equipos militares de los países de la OTAN si deciden suministrarlos a Ucrania así lo ha asegurado el embajador ruso en Washington en declaraciones recogidas por la agencia TASS en respuesta a la posibilidad de que Alemania autorice el envío de tanques Leopard 2 a Kiev tal y como han señalado medios alemanes el embajador ha asegurado que los militares rusos destruirán los tanques estadounidenses de la misma manera que destruyen todas las demás muestras de equipos de la OTAN en este sentido ha agregado que un posible envío de tanques a Ucrania sería otra provocación flagrante contra Rusia Ucrania ha estado en las últimas semanas reclamando con insistencia a sus socios la entrega de tanques alemanes Leopard que necesitan una autorización previa de Berlín quien finalmente ha aprobado el envío de estos tanques a las fuerzas armadas de Ucrania y ha dado luz verde a que terceros países propietarios de estos carros hagan lo propio Pues ahí tenemos amigos ahí tenemos esta noticia que yo creo que hace que suba a un grado más la guerra entre Ucrania y Rusia quiero leerles las declaraciones que ha hecho el jefe de la delegación rusa ante la Oste Constantin y dice lo siguiente dice sabemos que los tanques Leopard 2 así como los vehículos de combate de infantería Breitlid y Marden están armados con proyectiles perforantes con núcleo de uranio cuyo uso conduce a la contaminación del área como sucedió en Yugoslavia e Irak si Kiet recibe tales proyectiles para el equipo militar pesado de la OTAN lo consideraremos como el uso de bombas nucleares sucias contra Rusia con todas las consecuencias resultantes señor Vera ¿qué opina usted de esto? Bueno esto está tomando un cariz francamente peligroso y malo a mí me parece que o sea la operación de mandar los tanques Leopard si no va acompañado con otras con otras operaciones por ejemplo como llevar aviación como tener una infantería potente como tener una artillería potente pues al final te sirve de poco porque con los tanques solo no haces nada porque claro si los tanques van allí pero no tienes aviación para defenderlos y los rusos sí que tienen pues al final son un objetivo bastante claro entonces lo que me parece es que esto es una escalada en el conflicto que cuidado porque nos puede llevar a una situación complicada los tanques los Leopard son de los mejores tanques que hay ahora mismo en el mundo sí pero tampoco son infalibles los tanques los Leopard ya los usaron en la guerra de Siria los usaron los turcos contra los kurdos de la zona de Siria y fueron abatidos bastantes de ellos justamente con artillería antitanque de los rusos y lo mismo ocurrió en Irak en donde efectivamente el ISIS empleó también armamento anticarro de los rusos y destruyeron bastantes Leopard es decir es un carro estupendo sí es un carro desde el punto de vista del combate en una guerra estupendo pero no es infalible si tú no tienes todo aquello que lo tiene que proteger ahora la logística la logística evidente ahora lo que sí está claro es que esto es un paso más en esta escalada que a mí me da mucho miedo porque creo que había que hacer más trabajo en el ámbito de llegar a algún tipo de acuerdo de pararle un poco los pies esto que ha leído usted antes con relación a la corrupción de Zelensky oiga ya se sabe esto lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo que el régimen de Zelensky es un régimen fundamentalmente corrupto desde el punto de vista de que se están llevando el dinero a Man Salva y ahora lo ha tenido que reconocer quitando a la gente más próxima a Zelensky a su jefe de gabinete algún ministro algunos generales porque se llevaban directamente el dinero entonces en Occidente tendrían que tener un poquito más de cuidado con relación a Zelensky leerle bien la cartilla oiga vamos a hacer aquello que hay que hacer pero no como a usted le parece y por supuesto me parece fundamental que claro por el hecho de que pida que le manden todo lo que está pidiendo lo que no puede hacer Occidente es hacerle caso ciegamente a Zelensky porque al final nos metemos en una escalada que vaya usted a saber a donde nos lleva pues amigos vamos a seguir leyendo noticias miren la última dice última hora de la guerra Ucrania activa la alerta aérea ante una posible ofensiva rusa a ver si nos ponen la noticia ahí la tenemos última hora de la guerra atención a la gran ofensiva rusa tenemos al otro lado de Sky a Ron Aledo ¿cómo está don Ron? hola hola encantado de estar aquí con ustedes hoy es cierto que está preparando Rusia una gran ofensiva y que Ucrania se está preparando para defenderse sí sí es cierto esta guerra tenía que haber terminado hace muchísimos meses atrás no ha terminado por los más de 100 mil millones de dólares en armas que Estados Unidos le ha dado a Ucrania que está peleando con la inteligencia de Estados Unidos con los recursos logísticos de Estados Unidos con las armas de Estados Unidos con las municiones de Estados Unidos etcétera 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 con los satélites de Estados Unidos etcétera pues obviamente muchísima muerte de destrucción ahora Rusia reclutó a 300 mil veteranos hace unos meses atrás no gente de la calle pero veteranos que ya habían estado en el ejército los volvió a reclutar otra vez y ahora está la industria militar rusa 24-7 produciendo armas y ahora va a ser una gran ofensiva muy pronto Ron ¿qué opinas con el envío también de armas en este caso de tanques por parte de Alemania de España y los famosos abran americanos va a cambiar digamos sustancialmente digamos el nivel de fuerza de un bando y otro y esto puede ser determinante para que Ucrania pueda hacer también una ofensiva que le haga recuperar Crimea pues esto lo que va a hacer es simplemente alargar la guerra más todavía una guerra que posiblemente podría terminar ahora en abril o mayo pues ahora mismo va a extenderse durante seis meses más posiblemente un año más ahora de guerra de gente sufriendo de ucranianos muriendo de civiles ucranianos muriendo y militares de ambos lados muriendo pero al final no va a cambiar el resultado que Rusia va a ganar esto es lo que la gente no entiende esta guerra para Rusia es existencial no es como la guerra de Vietnam para Estados Unidos que si nos va bien nos quedamos y si nos va mal nos vamos no es como la guerra de Afganistán para Estados Unidos si nos va bien nos quedamos y si nos va mal pues bueno empacamos y nos vamos a casita y ya está y se acabó esta guerra es existencial para Rusia es el todo por el todo es como muy parecido a la crisis de los misiles de 62 para Kennedy y Estados Unidos era existencial para Estados Unidos si Rusia va necesita activar 10 millones de soldados los va a activar para ganar si Rusia necesita hacer una declaración de guerra formal la va a hacer si Rusia necesita movilizar todo lo que tiene lo va a hacer como la segunda guerra mundial si Rusia necesita utilizar armas nucleares tácticas las va a utilizar y si de verdad Rusia va a perder y de Rusia va a ser expulsada y de Rusia va a estar en la humillación de la derrota pues eso es lo que nosotros llamamos la opción Sansón la opción Sansón ok pues me muero pero no me muero solo nos morimos todos derrumbo las columnas y nos morimos todos entonces Rusia va a utilizar sus armas nucleares estratégicas y entonces nos morimos todos de verdad porque entonces serían 500 millones de muertos en unos días y 5000 millones de muertos en unos meses con el invierno nuclear por último quería hacerle he estado leyendo que dicen que los tanques Leopard 2 son vehículos de combate que tienen proyectiles perforantes con núcleo de uranio esto digamos son proyectiles que puede ser considerado por Rusia como bombas nucleares sucias y puede ser digamos la excusa para utilizar otro tipo de armamento por parte de Rusia si mira Rusia está a un pelo a un pelo de utilizar armas nucleares pequeñas tácticas hay que diferenciar que hay dos tipos de armas nucleares las armas nucleares pequeñas tácticas que se usan en el campo de batalla que tienen aproximadamente dos kilómetros a la redonda de alcance y se utilizan para destruir las tropas los ejércitos enemigos en el campo de batalla y Rusia está a un pelo a un pelito de utilizarlo mientras más tanques le envíe Biden y mientras más tanques le envíe Alemania y mientras más arma y ahora ya va por 100 mil millones de dólares en armas que le envía Biden mientras más y más y más le envía esta es la gran paradoja más cercana está Rusia utilizar armas nucleares tácticas pequeñas y acabar con 60 mil 80 mil soldados ucranianos en un día así ya está esa es una gran paradoja un Cash 22 22 como nosotros decimos aquí en Estados Unidos y esta Rusia solamente necesita un pretexto mira están dando declarando la guerra formalmente con estos tanques están haciendo una un arma nuclear sucio una dirty bomb como nosotros decimos con este uranio los territorios que nos hemos anexado en Ucrania que ahora son parte de la Federación Rusa esos cuatro territorios están siendo atacados tenemos que defender a la madre patria están con nuestra doctrina de defensa nuclear cualquier excusa que le dé Biden y que le dé la OTAN a Rusia Rusia la puede utilizar para hacer un ataque nuclear táctico sobre las tropas ucranianas esa es la gran paradoja mientras más armas se das a Ucrania para que Ucrania derrote militarmente a Rusia más posibilidades hay de que Rusia utilice armas nucleares pequeñas tácticas y es acabe y fulmine con el ejército ucraniano en un día esa es la gran paradoja imposible en la que está Biden ahora mismo pues don Ron Aledo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo un fuerte abrazo encantado de estar aquí y el que quiera me puede seguir en mi canal de YouTube Ron Aledo exciae contractos Ron Aledo exciae contractos un abrazo muy fuerte un abrazo cuídese mucho señor Vera y señor Dalmán ya un minuto cada uno bueno yo creo que Ron que es muy conocedor de ese conflicto por su experiencia en el frente de la CIA etcétera lo ha dicho muy claro es decir esta no es una guerra cualquiera para Rusia no es lo de Vietnam para Estados Unidos ni Afganistán para ellos es fundamental de manera que si tiene que perder y tienen que morir morirán pero el planteamiento de Putin es yo muero pero morimos todos por tanto hay que ser consciente de esto que es un peligro real es decir Putin no se va a frenar por desgracia ya sabemos que es un dictador un tirano un bestia por eso mismo no se va a frenar y si le dan pie porque se sigue incrementando o prolongando el conflicto que es lo que se está haciendo y tiene toda la razón Ronald Aledo cuando lo dice al final lo que va a hacer Putin es dar siempre un paso más adelante y estará dispuesto a usar por desgracia las armas nucleares tácticas y también las estratégicas y eso significa sí eso significa una tercera guerra mundial y significa un conflicto nuclear y siempre decimos esto nunca se va a producir caramba es que es imposible no cuidado que las cosas al final se terminan produciendo yo creo que estamos dando pasos muy mal dados el hecho de estar armando progresivamente y sistemáticamente a Ucrania nos está representando nada más que subir el listón de lo que puede ser la ofensiva de Rusia directamente que va prácticamente durante el mes de febrero que va a personalizar el hecho es que evidentemente y volviendo un poco al tema de los tanques Leopard pues no se iban a no se iban a desplegar ni se iban a entregar ha sido Biden el que directamente a través de de sus con militones de la de la Unión Europea pues ha intentado que Alemania pues capitalice y entregue estos estos carros de combate y a la vez que el resto de la Unión Europea entregue también carros de combate porque lo que hay que hacer con todas estas cosas es llegar a la distensión a la distensión sistemática y real porque lo que no podemos llegar es a otra crisis de los misiles de Cuba donde prácticamente la destrucción es total para las dos partes incluida evidentemente para Europa evidentemente tenemos que lanzar una bandera de paz directamente para que esto se evite a cualquier precio no subiendo la temperatura con entrega de material militar ni haciendo declaraciones que enfurezcan todavía más a Rusia e intentar llegar a una distensión sistemática a través posiblemente de alguna entrega de territorios para que esta bandera de paz ondee ya porque llevamos sufriendo en Europa una crisis energética paralela a una crisis militar que lo que está haciendo es ahogarnos económicamente con esto quiero decir que los interesados en que exista una guerra son los que se están saliendo con la suya pero el problema de las guerras es que nunca sabes cómo van a acabar y en este caso que estamos entregando tanto material militar y armando a una de las partes repito armando a una de las partes lo que estamos haciendo es provocar directamente a Rusia para que esta ofensiva sea muchísimo más fuerte repito la distensión es lo que tenemos que conllevar y sacar la bandera de la paz ser hombres de paz e intentar que en territorio europeo no haya una guerra más pues amigos ahí tienen la palabra de nuestros invitados y antes de irme a publicidad pues les voy a hacer una recomendación a todos ustedes en Nature House ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en Naturhaus amigos para quitarse esos kilos de más no vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Maybo Petit para hablarnos de ese gran fallo del gran reseteo que al parecer se hundió en Davos también hablaremos de los acuerdos entre Biden y Maduro y como no también hablaremos de los documentos que Biden ha sustraído y que han visto o han descubierto en su casa todo eso después de la publicidad con Maybo Petit no se vayan porque si no nadie se lo va a contar Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca y antes de seguir le voy a leer la siguiente noticia dice el gran reinicio está fallando en Davos atención a esta noticia que la vamos a comentar a continuación con nuestra querida Maybo Petit que está al otro lado del Atlántico buenas noches Maybo ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús un gran saludo para ti para toda la audiencia desde acá desde la ciudad de Nueva York hoy en Nueva York cada día en un sitio diferente Maybo ¿qué opinas de este artículo que habla directamente que el gran reinicio está fallando y que en Davos digamos se vio que bueno que no que no estaba funcionando todo como los globalistas querían que funcionara y que la población mundial al final se está resistiendo digamos a este nuevo orden mundial así es pareciera que hay una resistencia de parte de muchas personas que están despiertas para que se aplique esa agenda que está llevando a cabo la élite política y económica mundial y la élite tecnológica creo que ha ayudado mucho el hecho de que hayan aparecido investigaciones informes que hayan permitido desmontar toda esa codificación que ya se había dado desde el mismo foro económico mundial pero también desde sus aliados es decir la ONU los grandes medios de comunicación masivos y también los gobiernos que forman parte de esa élite te podemos poner el caso por ejemplo de acá de los Estados Unidos o de Canadá donde ellos han intentado a través de sus políticos que muchos los llaman alquilados imponer la agenda como de lugar pero la resistencia se ha presentado porque entre otras cosas que tiene Occidente es que hay todavía personas que tienen pensamiento crítico que son capaces de discernir y es allí donde está el problema de esta agenda también la disponibilidad de todo lo que ellos habían planteado que se podría presentar hasta el momento fíjate que a raíz de una información que salió aquí en los Estados Unidos estuvimos revisando la página del foro mundial y nos dimos cuenta que ya no está la página que estaba dedicada justamente a cómo iba a vivir el mundo después del año 2030 donde nadie necesitaba nada para ser feliz esa parte de la información que nosotros vimos en la página web del foro ya la quitaron no aparece disponible afortunadamente mucha gente la copió en el momento en que fue publicada y hoy en día eso es uno de los elementos que se observa que están cambiando debido a que los avances que ellos querían inclusive luego de que se produjo el encierro generaron una reacción diferente a la que ellos esperaban sin embargo Jesús hay que aclarar que los ingenieros que trabajan esta área de la lingüística y del aspecto social no se paran ellos siguen buscando estrategias y mecanismos para mantener la manipulación de la población tratar de imponer un gobierno global que a todas luces pues es rechazado por el grueso de la gente que entiende lo que significa que es igual más o menos a perder las libertades vamos a cambiar de tema y quiero que me hables de la siguiente noticia dice archivos de Estados Unidos seis documentos clasificados más incautados en la casa de Biden ¿qué es lo que le han incautado a Biden y que le pone contra las cuerdas directamente? Mira son documentos clasificados que hasta el momento el departamento de justicia no ha dicho en qué consisten sin embargo hay algunas fuentes que han señalado a los grandes medios que dicho sea de paso podemos hablar sobre eso que ahora están dándole una especie de centimetraje a este asunto que anteriormente había sido ocultado pero aparentemente tiene que ver con negocios que estaba haciendo Hunter Biden con enemigos de los Estados Unidos hay que hacer hincapié en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos porque en agosto del año pasado una gran grupo una eso fue una cuadrilla enorme de funcionarios agentes del FBI allanaron la residencia del expresidente Donald Trump para buscar unos documentos que los abogados del exmandatario dijeron que estaban negociando su entrega a través del departamento de justicia y de la oficina de archivos nacionales ellos no esperaron hicieron una especie de show mediático se presentaron allanaron agarraron sacaron documentos etcétera inclusive el expresidente se quejó de que se habían llevado hasta los papeles de sus cuentas de banco etcétera pero ahora con el entonces vicepresidente hoy en día presidente Joe Biden ocurrió diferente esos documentos al parecer el departamento de justicia tuvo conocimiento que estaban ilegalmente en varias de las oficinas y casas de residencia de Joe Biden antes de las elecciones de medio término es decir en noviembre ya ellos sabían que eso estaba allí y lo taparon para sacarlo ahora en los medios y para nombrar un fiscal especial que pues dé cuenta de que es exactamente lo que estaba allí lo que se refleja porque también esta semana que concluyó se descubrieron unos documentos clasificados en la casa del ex vicepresidente Mike Penn y que aparentemente fueron entregados por los abogados de Mike Penn a pesar de que él había dicho públicamente que no tenía documentos clasificados en su poder cuando uno ve esto se pregunta ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿por qué primero el presidente Trump y los documentos clasificados salieron publicados en todos lados hicieron un allanamiento con violencia y luego hubo un pleito enorme entre el departamento de justicia y los abogados del ex jefe de estado y el GOP luego aparece Biden con documentos que de acuerdo al cargo que él tenía para la época no tendría que tener en su poder porque son los presidentes de los Estados Unidos los que tienen esa potestad de tener documentación clasificada y también de desclasificar documentos que ellos consideren que deben tener de conocimiento público sin embargo Biden habría violado esa prórroga porque él era vicepresidente al momento de tener esos documentos los documentos aparentemente estaban relacionados con los negocios que estaba haciendo su hijo y se ha publicado también una información que ha sido espectacularmente escandalosa pero que no tiene ningún tipo de consecuencias para Joe Biden es el hecho de que en esos tiempos en los que él tenía esos documentos en su casa su patrimonio creció y creció de la mano de su hijo Hunter Biden de su hermano Jim Biden y de su esposa Jill Biden lo que quiere decir que hay un lado oscuro en toda esta historia que no lo sabemos pero te adelanto porque sé que esto va a tomar todo el mes y muy probablemente dos o tres meses más porque se nombró un fiscal especial pero ahora la mayoría del partido republicano decidió abrir una investigación sobre este tema y está solicitando información porque los documentos clasificados para poder acceder a ellos las personas tienen que tener antecedentes criminales libres es decir hay un documento que se llama Clarence que tiene diversos niveles uno, dos, tres, cuatro y las personas que vieron esos documentos nadie sabe quiénes fueron y esto nos hace recordar el caso de Hillary Clinton con los correos electrónicos cuando era secretaria de Estado que también violó las leyes y no ocurrió nada lo que quiere decir que para algún grupo político hay aplicación de la ley y la justicia escándalo y persecución y para otro grupo no incluyendo inclusive al mismo Mike Pence cuando estamos evaluando esto Jesús ya en el ámbito un poco más lejano a lo que son las noticias hemos observado que en el proceso que se ha venido desarrollando todos estos linkeos de información nos damos cuenta que primero fue en la Corte Suprema de Justicia luego fue en el Congreso que se adelantó y se está deslegitimando todo el proceso que se viene haciendo desde el Poder Judicial y ahora con la Presidencia lo que quiere decir que es muy si se quiere suspicaz observar cómo los tres poderes de los Estados Unidos están siendo socavados a la vez para que pierdan legitimidad frente a los ciudadanos norteamericanos y esto hay que ponerle una lupa porque los Estados Unidos tienen muchos enemigos y muchos de ellos están aquí presentes como por ejemplo el régimen chino de Xi Jinping que ha pagado enormes cantidades de dinero para infiltrar a los Estados Unidos en todas sus instancias y Hunter Biden pareciera haber sido tocado por esos intereses igualmente también ha sido señalado Rusia de estar interfiriendo en todo el proceso por un lado está una clase política corrompida pero por otro lado también están los intereses de los enemigos de los Estados Unidos que quieren socavar las instituciones así es que esto da para hablar mucho más adelante mucho más tiempo tengo un par de minutos para que me comentes el pacto no secreto de Biden con Maduro a ver si nos ponen esa noticia ahí lo tenemos ese pacto que ya ni no secreto ni nada es clarísimo entre Biden y Maduro que está recorriendo toda Hispanoamérica y que hace que sea muy preocupante ¿no? muy preocupante Maduro está haciendo lo que mejor le venga en gana el gobierno de los Estados Unidos auspició el encuentro que se tuvo en la mesa de negociación de México que fue el primero de ellos entre el régimen de Maduro y una facción que se hace llamar opositora llamada la Plataforma Unitaria de Venezuela que obviamente nos representa a los venezolanos allí se firmaron unos acuerdos entre los cuales el mismo gobierno de los Estados Unidos y otros habían prometido que Maduro tendría unos 3.150 millones de dólares que eran de los fondos que habían sido congelados para que los pudiera usar para atender la crisis humanitaria que vive Venezuela pero eso ha tenido los protocolos rigurosos y ha generado una serie de tensiones entre los logros que había conseguido el gobierno de Joe Biden particularmente con el encargado de esto que es el señor Juan González con Nicolás Maduro que es lo que vemos ahora tenemos nuevos acuerdos tenemos una empresa petrolera Chevron que ya tiene prácticamente el sexto envío de petróleo venezolano a los Estados Unidos que tiene convenios secretos firmados con PDVSA a pesar de que siguen manteniéndose las sanciones y bueno a todas estas Maduro ha ganado se le devolvieron los dos narcotraficantes que estaban arrestados pagando condena luego de haber sido procesados por delitos justamente de traficar cocaína a los Estados Unidos pero son sobrinos de Maduro y él los pidió igualmente ha tenido como un logro sustancial el demandamiento de algunas de las sanciones así como también que le sacaran de la lista OFAC a uno de los grandes operadores del régimen que es también por cierto sobrino de Nicolás Maduro y de Cilia Flores lo que quiere decir que esto está avanzando hay un canciller que está trabajando a nivel internacional para Nicolás Maduro y a todas luces es el presidente de Colombia el señor Gustavo Petro que en conjunto con el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero han hecho una serie de lobbies para que la figura de Maduro sea legitimada y bueno también para llevar criminales a España porque además está decirte que el jefe de espías del régimen que es un torturador violador de derechos humanos y que ha cometido delitos de lesa humanidad en estos momentos se encuentra en libertad en España gracias a Rodríguez Zapatero Bueno Ivor muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y recibe un gran abrazo Igualmente Jesús un gran placer de estar con ustedes un saludo a la audiencia Hasta pronto Señor Vera bueno por un lado hemos visto lo que hablaba Maybor los globalistas parece que empiezan a retroceder que en Davos se ha visto bueno pues que renqueaba el gran reseteo que ven que no pueden hacerlo porque la población mundial se está revelando y luego vemos también los papeles de señor Biden que son papeles que tendrían que llevarle directamente a un impeachment y lo que le tendrían que llevar es a su dimisión y luego lógicamente lo que está pasando con Maduro y Biden que están haciendo pues casi una intenta cordial que es vergonzosa de cara al mundo ¿no? Sí, ciertamente empezando por esto último ya lo hemos comentado en alguna ocasión efectivamente estamos ahí en esa situación de oposición total de Biden frente al régimen ruso lógicamente con razón pero lo que no tiene mucho sentido es que se entrega los brazos de un dictador suelo bananero como el señor Maduro que antes pues en fin estaba mal visto en todas partes y no te podía retratar con él y ahora ya le compramos petróleo y ya le hemos blanqueado ¿no? como interesa porque el petróleo ruso ahora es malo y el de Maduro es bueno a lo mejor pasado mañana es todo lo contrario la vida misma ¿no? esto es así con relación al tema de Biden yo es que creo que Biden ya todo el hecho de que toda esta información le están sacando la CNN lo están sacando los medios cercanos al Partido Demócrata significa que lo tienen amortizado y que se lo quieren cargar no sé si ya podría ser ya y poner a la vicepresidenta o esperar a las próximas elecciones pero a mí me da la sensación de que es que lo quieren hacer ya y entonces están sacando toda esta porquería que ya sabían que existía o sea que son los mismos demócratas sí son los mismos demócratas ya sabían que esto existía no esto no es una cosa que ahora lo hayan descubierto simplemente le han dicho aquí al FBI a la CIA bueno pues ahora vamos a sacar todo lo que ya sabían que existía el famoso la famosa computadora la de Hunter Biden pues fíjese si esto es antiguo lo que pasa es que cuando llegaron las elecciones dijeron de esto no sale nada no puede salir nada ni en Twitter ni en Facebook ni en ninguna parte y efectivamente no salió nada ahora ya como interesa ahora lo sacamos todo las relaciones con China como se forraba su hijo con China y él también con Ucrania como se forraban todos con Ucrania y él también pues ya está intereses y lo primero que usted comentaba que se me ha ido de la cabeza el como luego globalistas en Davos parece que se están se están retrocediendo y que en el gran reseteo no va a ser para el 2030 yo no sé si creerme esto pueden tener algún traspié efectivamente lo tienen porque el señor Klaus Schwartz parece que ha perdido poder dentro del Foro Económico Mundial y también lo quieren apartar porque está muy empeñado ha tenido demasiado protagonismo y ya sabe usted que a este mundo globalista el protagonismo ellos quieren trabajar en la retaguardia sin que se les vea demasiado y a este y a este SWAT pues se le ha visto mucho entonces parece que lo que hay es una operación para liquidarlo pero no creo que para nada ni hayan renunciado ni vayan a renunciar sino que más bien vamos a comer los gusanos estos que nos anuncian sí o sí porque esto es una planificación a toda costa diciendo que la carne es malísima y que nos va a hacer daño a nosotros pero también al planeta y por tanto gusanos no pierde usted vista el tema de los gusanos señor Dalmau ¿a usted le gustan los gusanos? no evidentemente no yo donde es un buen chuletón de Ávila una buena paella de Valencia de ese cuento una cosa o sea si por ejemplo el señor Echenique la señora Belarra el Montero comieran gusanos estarían entrando en canibalismo directamente ellos lo que quieren es que coma usted gusanos ellos van a comer carne digo que ellos se convertían en caníbales a comerse los gusanos efectivamente se podría hacer una película gore con ese tema pero aquí hay dos temas muy importantes evidentemente Davos no va a dar por perdida esta batalla va a continuar porque bueno el gran reseteo era una apuesta importantísima ahora tenemos la agenda 2030 y la 2050 evidentemente se van permeando según van viendo que sus logros cada vez son menores cuestión que a la izquierda también le pasa se van cambiando vimos con Gramsci el eurocomunismo cuando el comunismo ya caía y lo podemos ver ahora con sus agendas 2030 o 2050 referente al tema del lobby demócrata de Washington pues que decirlo con Barack Obama ya se sabía que había mucha información confidencial que su vicepresidente en ese momento Joe Biden tenía y que Hunter Biden en ese momento pues ya estaba haciendo esos negocios con China como muy bien estaba apuntando aquí y también estaba haciendo con otros países entre ellos Rusia todo esto se sabía prueba de ello que Biden era el primer conocedor y era el primero y Ucrania y Ucrania también evidentemente precisamente con los que tenemos problemas en este momento más luego otras muchas cosas que hacía Hunter Biden pero bueno esto está muy bien en Estados Unidos seguir muy las noticias en Estados Unidos porque se está empezando a hablar mucho de Hunter Biden pero muchísimo porque Joe Biden también fue el primero en llevarse esos documentos en llevarse todo aquello que antes de la administración de Trump y antes de que Mike Pence también entregara como hemos visto ahora también algunos documentos pero es que el Partido Demócrata desde inicios desde el Partido Demócrata estoy hablando de los cinco o seis elecciones anteriores siempre se ha llevado documentos y siempre se ha llevado información confidencial que luego ha utilizado por otra parte porque yo no no tengo la menor duda que Trump o Mike Pence hayan entregado Trump en Mar-a-Lago haya entregado toda la documentación que tiene porque no la piensa utilizar igual que Mike Pence ha entregado hace poco la documentación porque no la piensa utilizar sin embargo el Partido Demócrata sí la utiliza y la utiliza para sus fines y para la consecución de sus objetivos que es el verdadero problema de estas agendas 20, 30, 20, 50 o el foro de Davos con esto quiero decir que ahí tenemos otra alianza de Biden con Maduro o sea el petróleo como muy bien decía el señor Vera ahora vale el petróleo de Maduro como luego puede valer el petróleo o lo que le interese porque esta gente no tiene ideología solamente se mueve por interés Estados Unidos ha caído igual que podemos caer en Europa igual que podemos caer en el resto de los países en la demagogia más ayecta que es en vez de ir por los principios de las naciones y luchar por los principios de las naciones por los principios de unos cuantos que son evidentemente el foro de Davos el grupo de Puebla la agenda 20, 30, 20, 50 o quien sabe qué porque nunca lo vamos a poder llegar a saber y cuidado si me permite usted don Jesús una última acotación o apunte sobre el tema este de Biden ahí hay otra escandalera que está digamos en este momento un poco fuera de juego está apartada está en stand-by pero que en cualquier momento la puede salir puede salir y le puede salpicar de lleno que es el tema de las criptomonedas de la gran plataforma esta FTX del denominado Sam Bankfried que es el banquero frito porque es su apellido traducido al castellano es el banquero frito bueno pues el banquero frito o sea ahí lo que ha salido es la cantidad de dinero que este banquero frito le estaba dando al partido demócrata era después de Soros era el primer suministrador de dinero el primer patrocinador de todas las operaciones del partido demócrata pero claro se ha descubierto una cosa que es todavía peor que es que el banquero frito o sea el Senado norteamericano y el Congreso norteamericano estaban dando como hemos visto y sabemos ingentes cantidades de dinero a Ucrania vale Ucrania recibía el dinero lo recibía el señor Zelensky invertía metía en la guerra pues aquello que podía pero aquello que no le daba para meterlo directamente en la guerra lo gastaba lo invertía en 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 esa plataforma de criptomonedas de manera que después ese dinero de las criptomonedas el banquero frito lo cogía o sea el dinero que Zelensky metía en la plataforma de criptomonedas luego el banquero frito que era el propietario de las criptomonedas se lo daba a los demócratas es decir el dinero que salía de los de los ciudadanos norteamericanos para Ucrania luego volvía a través de esa plataforma de criptomonedas al partido demócrata y eso es una escandrera pero de estas monumental pues amigos se nos acabó el tiempo y me tengo que despedir de los invitados señor Dalmao que me preguntan últimamente no le preguntamos por sus encuentros amorosos hay alguna novedad pequeña novedad en la manifestación evidentemente estaba acompañado y bien acompañado eso no lo ha contado usted al principio no lo he contado pero bueno se está usurpando información cuente cuente si bueno ya lo iré contando progresivamente pero bueno era una persona ¿y que era rubia o morena? conocida ¿conocida? ¿una persona conocida para opinión pública? sí yo creo que sí ¿rubia o morena? conocida ¿qué profesión tenía? empieza por P y acaba por A no es lo que periodista bueno bueno señor Vera usted ¿quién cree que puede ser? una periodista conocida yo creo que está bastante claro pero no lo voy a decir porque me parece que es fundamental preservar el anonimato de las personas sobre todo si el señor Dalmao no lo quiere hacer público pero está bastante claro está bastante claro y está bastante claro lo que hacía la manifestación señor Dalmao muchísimas gracias aparte de beber cerveza aparte de beber cerveza no pocas son las que nos invitaron señor Vera muchísimas gracias por estar aquí amigos nos despedimos de todos ustedes deseándoles que sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo a todos ¡Gracias! 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 Gracias!